¡Hola a todos! Aquí Eran en el siguiente capítulo de Let's Play, Las Gatobiotas. ¡Me enseñó! ¡Que sí, Badler, que sí! ¡Que en el siguiente capítulo! En fin, vale, me habéis dicho que debería leer unos temas que estaban aquí, los encontré, son estos de aquí. Los perfiles de personaje, que aparentemente es importante que me los lea, no sé por qué, pero lo descubriremos ahora. Lo único que he hecho ha sido darle click aquí, para ver que Ushiro Miyakinso estaba, y veremos lo que dice cada uno. Ah, y en el último capítulo, antes de que se me olvide y para tenerlo bien en mente, ¿qué fue lo que pasó? Una escena muy confusa y muy extraña con un paraguas, creo, o sea, no sé a dónde querían ir con eso, la verdad. Creo que Rosa quería saber algo de un paraguas o algo así, pero no me quedó claro. Ojalá hubieran reiterado un poquito más lo que querían decir para que lo entendiese. Después vimos lo de que alguien, posiblemente una de las mujeres de la mansión... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡O Canon! Que yo la primera vez que vi a Canon pensé que era una mujer. Tú a Canon le pones un vestido y un par de peras postizas, y... La pera hace al peral. Vale. Entonces, le dio una carta a María, y María la leyó muy bien, con lo cual, o sí que existe la magia, o la ha practicado de alguna forma. No, no, claro, no. No, decía, porque el sobre estaba lacrado, ¿no? Estaba sellado. Entonces debe ser que sí que existe magia y la estaban poseyendo muy fuerte, o... O que le dieron dos versiones, una para entrenar y otra para entregar. En fin. Y después de eso, la verdad es que no recuerdo si pasó algo más. ¡Ah, sí, sí! Jessica se encontró con su madre, que estaba un poco compungida, y parece que su relación ha mejorado un poquito más, y aparentemente el oro confirmamos que sí que existe. ¡Venga! Ushiromiya Kinso, anciano líder de la familia Ushiromiya. A pesar de que ya se ha anunciado que le quedan tan solo unos pocos meses de vida, él está rebosante de energías y de tos. Aunque acumuló una vasta fortuna en el pasado, nunca se hizo alguna declaración respecto a su herencia, cosa que preocupa a sus hijos. Está fuertemente influenciado por Occidente, y es un fanático de lo oculto. Su estudio se llena de extraños manuscritos. ¡Ay, me dijeron que sí que existía lo del Wiabú del Oeste, pero se me ha olvidado el nombre! Ushiromiya Kraus, primogénito de Kinso. Al ser el mayor de los cuatro hermanos, él dirige la conferencia familiar. Sin embargo, los demás hermanos piensan que está intentando obtener toda la herencia para sí mismo, y ello incrementa aún más la tensión entre ellos. Es un inversionista de bienes raíces y ha invertido una gran cantidad de dinero en el desarrollo de un centro turístico. ¿Esto me lo han puesto ahora o estaba de antes? Porque, sinceramente, si lo van actualizando a medida que van pasando cosas, vale. Pero si esto era lo que me decía al principio, entonces fue mejor no leerlo, porque así lo descubrimos a medida que ocurría. Sin embargo, sus resultados han sido criticados severamente. Me gusta la conexión, ¿sabéis? Aparentemente todos estos son hijos de... Sobre todo ella. La señora esta es hija de este tío. Natsuki, esposa de Krauss, administra el hogar de la familia Ushiromiya en lugar de su marido, el cual tiene un poco interés en tales asuntos. Ella estuvo a cargo de todos los preparativos y acuerdos para esta conferencia familiar. Posee un fuerte sentido de la responsabilidad y una enorme cantidad de orgullo. Y aún no tengo claro si venía de otra familia rica, pero menos rica que esta, o quizás una arruinada o algo así, o si era una sirvienta. Por las conversaciones que tuvieron, ¿sabéis? En fin. Posee un fuerte sentido de responsabilidad y una enorme cantidad de orgullo. Sin embargo, su esposo y hermanos no la entienden muy bien, así que su posición está lejos de ser envidiable. Jessica... Uy, lleva las piernas más al aire de los... No sé por qué, pero pensaba que estaban menos al aire. Jessica Ushiromiya, hija de Krauss y Natsuki. En ausencia de cualquier irregularidad, se piensa que ella eventualmente le dará el liderazgo de la familia Ushiromiya, o más bien su esposo. Sin embargo, parece que ella no tiene interés en esto. Nació con bronquios débiles... Ah, eso no lo sabía. Nació con bronquios débiles y a veces es asaltada por repetidos ataques de asma. ¿Veis? Creo que es mejor no leerlo, porque seguro que después va a ocurrir esto, y yo no lo sabía, y ahora sí que lo sé. Es que me han insistido muy fuerte desde el principio en que tengo que leer estos temas, pero no sé si es bueno leer estos temas. Médico de cabecera, Nanjo. Qué pena que no haya una línea azul entre... Médico de cabecera y viejo amigo de Kinso. Durante un tiempo se encargó de un hospital en Nijima, pero se lo entregó a su hijo y ahora disfruta de su vejez en tranquilidad. Ahora que las frecuentes sospechas de Kinso han alcanzado alturas extraordinarias... Extraordinarias, dos cosas separadas, Nanjo es una de las pocas personas en quien confía. Gracias al carácter de gran corazón que tiene Nanjo, ha sido capaz de continuar su amistad con Kinso, a pesar de la tendencia que tiene este último por montar en cólera ante la menor provocación. Ushiromiya Eva, la segunda de los hijos de Kinso. Ella es hostil hacia su hermano Krauss y se opone a él ante cualquier oportunidad, desde asuntos que tratan de la fortuna de la familia hasta la cuestión de quién será el sucesor del liderazgo familiar. Normalmente ella habría perdido su lugar en el registro de la familia Ushiromiya al casarse, pero logró superar esto por la fuerza haciendo que su marido tomara el apellido de su familia. ¿Sabes qué sería gracioso? Que sí que de verdad haya una bruja y sí que de verdad vaya por todos los que tengan el apellido Ushiromiya, porque entonces al no perder el apellido Ushiromiya se habría jodido a sí misma. Hideyoshi, esposo de Eva, tomó el apellido de su esposa al casarse y se convirtió en un miembro de la familia Ushiromiya. Él por tanto no posee los maldiciosos genes heredados a través de los miembros de la familia y su brillante sonrisa es muy refrescante en las conferencias familiares. Comenzó su negocio desde cero y ahora trabaja como presidente de una cadena de restaurantes de tamaño medio. Esta cadena parece estar creciendo y desenvolviéndose bastante bien. George, hijo de Eva y Hideyoshi, un afable joven querido por todos en la familia. ¡Es un asesino! Y actualmente está estudiando como asistente para la compañía de su padre. Parece que sueña con vivir por su cuenta algún día. Como mayor de los primos, actúa como líder y mediador. Rudolf, junto con su hermana Eva, tiene la intención de hacer oír su voz durante la conferencia familiar para evitar que el hermano mayor, Krauss, tome toda la fortuna de su padre para sí mismo. Su anterior esposa, Asumu, falleció hace seis años y él se casó con su actual esposa, Kirie, poco después. Kirie, segunda esposa de Rudolf. Ella ya había trabajado junto a él durante un tiempo antes de la muerte de su primera esposa, momento en el que abiertamente tomó la posición de su esposa. Sí, sí, ya sabéis. Ella ha servido como mano derecha de Rudolf en varias partes turbias de los negocios, guiándolas al éxito. Es rápida para pensar y confiada por su esposo. Butler, el protagonista. El hijo de Rudolf y su primera esposa, Asumu. El hijo de Rudolf y su primera esposa, punto. Cuando su padre se casó con una segunda esposa, poco tiempo después de la muerte de Asumu, Butler se reveló y fue a vivir con sus abuelos maternos. Sin embargo, ambos fallecieron y ahora ha regresado a la familia Ushinomiya después de seis años. Esta conferencia familiar es su oportunidad para renovar su amistad con primos después de estar separados por seis años. Ushinomiya Rosa, que parecía la mejor de los hermanos, pero al final... La cuarta de los hijos de Kinso. Ella es por lejos la menor de los cuatro hermanos. Pareciera que esto le da una posición más débil en la conferencia familiar. Maneja una compañía de diseño, pero todavía tiene que empezar a tomarlo en serio y su situación financiera está lejos de ser favorable. Vale. ¿Quién será su esposo? No sabemos nada de eso. María, hija de Rosa. Se desconoce la identidad de su padre. Ella no puede desprenderse del hábito de hablar como una niña pequeña, lo que frecuentemente provoca que se gane un regaño. No tiene interés en estudiar o hacer amigos, pero está muy interesada en cosas relacionadas con el ocultismo y la magia negra. Por eso digo que igual le dieron una hoja para entrenar, ¿sabéis? Porque a lo mejor se creyó alguna mierda o se piensa que si sigue estas normas después le van a... le van a recompensar haciéndole una bruja, ¿sabéis? Gracias a su excelente poder de memorización... ¡Aaah! ¿Conoce toda clase de curiosidades oscuras? Pues ya está. Ya está. O sea, confirmamos. Se lo ha aprendido. Porque no se le daba bien leer. ¿Os acordáis? Se le daba mal leer. No recordaba. Si nos habían dicho en algún momento que era muy buena memorizando, se me había olvidado por completo. Pero se le daba mal leer porque leía lento y sin embargo la carta la ha leído a la perfección. Eso quiere decir que seguramente no la estaba leyendo, sino que la estaba retizando... Retizando, claro que sí, Rangu. La estaba recitando de memoria. Vale, vale, vale. Genji, el líder de los sirvientes que trabajan para la familia Oshiromiya. Él ha servido a Kinso por más tiempo que cualquier otro y ha formado un fuerte lazo de confianza con el viejo hombre. Ya que sirve a Kinso discretamente, Kraus y Natsuhi sospechan que será un espía de este. ¡Shanon! Esta es la ventana del chocho. Vale. Tú, pues, llega el día, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo tendrá esta muchacha depilada hoy las ingles? Pues miras por la ventana del chocho. Sirviente Shannon. Una joven pero experimentada sirvienta. Normalmente es tranquila y realiza su trabajo sin problemas, pero comete errores cuando se pone nerviosa. Además, Shannon es solo un pseudónimo que utiliza cuando está de servicio, no su verdadero nombre. ¡Uh! Eso no lo sabía yo. Hmm. Claro. Debe ser por lo del gusto de este hombre por los nombres raros. Pues a Genji le dejo conservar el suyo. Canon. Un joven sirviente. Realiza tareas silenciosas y dirigente de mente, pero no es tan apreciado como sirviente debido a su naturaleza insociable. Hay varios sirvientes con el carácter On en sus pseudónimos, como Cabr-On o Mari-Mero. Eso debe que el Ishan-On simplemente estaban de servicio ese día. Entiendo. Goddard. El sirviente empleado como chef de la familia. No ha servido en esta familia por mucho tiempo, pero gracias a su experiencia previa y trabajos anteriores, ha cultivado un talento para entretener invitados. Por causa de esto, es altamente considerado entre los sirvientes. Goddard fue contratado por Krauss y su esposa, así que es más confiable que aquellos sirvientes que han servido a la familia por más tiempo y se sospecha que sean espías de Kinso. Y por último, pero no menos importante, la narradora general del juego, Kumasawa. Esta mujer de edad avanzada es una empleada de tiempo parcial que a pesar de haber abandonado su puesto de trabajo varias veces, ha servido a la familia por muchos años. Es astuta y bastante capaz a la hora de hacer sus labores, pero debido a que es habladora y ama los rumores, no es tan apreciada como sirvienta. ¿En serio? Que sí, que sí, que es muy cotilla. Venga, continuamos. Ahora, habíamos vuelto todos los adolescentes a la casa de invitados, nos trajimos a María que estaba dormida, si no recuerdo mal, y lo que no recuerdo es a qué está reaccionando Butler. ¡No lo sabía! Ya, tío, yo tampoco sé a qué estás reaccionando. ¡Idiota, eres demasiado ruidoso! ¡Ese cristal que se rompe cada vez que hablas es horrible! ¡Vas a despertar a María! Butler estaba tan sorprendido que pegó un grito y esparció las cartas por todas partes. Su voz hizo que María se girara una vez, pero enseguida volvió a sumirse en un profundo sueño. Jessica le dio un derechazo y Butler bajó su tono de voz. Aún así, ¿en serio? Ahora que lo sé, sí que es cierto que tenían ese tipo de atmósfera a su alrededor, ¿no? Ya veo, ese George a Nicky. ¡Ah! Le acaba de contar lo de que Shannon y George... Tenéis que imaginar que estoy metiendo un dedo en un hueco hecho entre otros dos dedos, ¿vale? Vale, perdón. ¡Ese George a Nicky! No se podía ver a George en ningún lugar de la habitación. Hace rato, cuando Shannon había entrado a la habitación, George había dicho que se había olvidado algo en la mansión y necesitaba volver por ello. Shannon se ofreció a guiarle Al igual que había hecho de camino a casa de invitados Y los dos se habían marchado juntos Sí, llevan mucho tiempo mostrando signos, ¿verdad? Preguntándole uno al otro cuáles eran sus pasatiempos y sus intereses Y de alguna manera pensando que podían hacerlo ver como nada más que un interés pasajero Ahora que lo pienso, me da la sensación de que Joel Saniki siempre ha sido extrañamente amable con Shanon-chan ¡Ahora lo entiendo! Mira qué cotillas los dos, ¿no? Esperemos que Shanon no sea la primera en morir O si no, la historia de amor de George terminará en que él mató a su amada Vale Las buenas rosas Yo diría que a lo mejor Goda quitó la rosa que le gustaba a María O sea, hay varias posibilidades realmente Una posibilidad es que alguien supiese que María se quedaría ahí buscando la rosa En ese caso tendría que haber sido George, porque George fue el que la marcó ¿Sabéis? ¿Para quién la marcó? Realmente María sabía el lugar en el que estaba la rosa Y dado que estaba pocha, era lógico que la encontrase Quizás si la marcó fue para indicarle a otra persona O la otra persona directamente aprovechó, ¿no? Pero lo suyo sería que otra persona estuviese conchabada y aprovechase la marca para quitarla de ahí Y asegurarse de que María se quedase en ese sitio Pero también sabemos que Goda quitó rosas para el... Para el almuerzo que les hizo Entonces puede que la quitase por accidente Lo cual no creo, porque si estaba pocha, ¿para qué coño iba a quitarla? O puede que la quitase a propósito por joder Porque se le vio un poquito de mala persona Pero no sé, no sé En fin De acuerdo con la predicción meteorológica, lo peor de la tormenta será esta noche También parece que no amainará mañana, pero debería mejorar un poco ¿De verdad? Entonces es posible que el barco no llegue hasta pasado mañana Sí, sí, mira, aquí está la ventana de cho... Me has estado preguntando que eso podría interferir con tu trabajo el lunes Ya sabía de antemano que iba a venir un tifón Y solo por si acaso me aseguré de que no tuviera nada planeado para el lunes, así que no pasa nada Puede que no lo parezca, pero la verdad es que se me da bien planear horarios antes de tiempo George sacó pecho, actuando con orgullo Comparado a la actitud relajada que tenía normalmente como mayor de los primos Ahora se parecía curiosamente a un niño pequeño Claro, porque quiere teta... Perdón, Shannon soltó a una risita ante esta diferencia Ha sido una maravilla que alguien que pronto va a hacer a su compañía próspera Esté tan bien preparado Bueno, y en la música toda de hadas Hacer que una compañía sea próspera es un trabajo realmente duro ¿Y sabes qué más está muy duro ahora mismo, Shannon? El dinero no es lo único importante Estudiar a mi padre me ha enseñado eso bien Hacer que una compañía sea próspera es como tener un castillo y dirigir a tus súbditos Es como que la música está altísima ahora Hacer que una compañía... Mi padre Hideyoshi adoraba leer libros sobre los grandes líderes de los periodos bélicos japoneses Gran parte de su filosofía sobre la dirección de negocios vine a hablar sobre ellos ¿Lo sabías? Takeda Shigen, que era temido como el líder de las tropas de caballería durante los periodos bélicos Empezó con sus tropas en desorden total y no tenía un tipo de fuerte liderazgo necesario para utilizarlos bien ¿Es eso verdad? Es un poco inesperado Para unificar sus tropas, Shigen utilizó diversas estrategias Estrategias que no son muy... morales Y por eso se le ponen los ojos de malo Que son los mismos ojos de malo que ha estado poniendo a lo largo de la historia cuando yo lo he visto Te tengo caladísimo asesino Por ejemplo, cuando un soldado tenía éxito en la batalla le honraría inmediatamente con una medalla Normalmente este tipo de cosas se retrasaban hasta el final de la guerra Y entonces eran otorgadas todas de golpe Shigen también trabaja... No, 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 no Estabas pensando en otra distinta Shigen también trabajaba con diligencia en el campo de batalla Y cuando mostraba precio por los logros militares de sus tropas Estas se motivaban inmediatamente de manera extremadamente significativa Takeda Shigen no fue simplemente el hombre que lideró las tropas de caballería más fuertes de los periodos bélicos Él fue la persona que más se preocupó por sus tropas a lo largo de estos Como una persona tan amable, todas sus tropas le seguían La verdad es que Shannon ya había oído esta historia hace algunos años Pero cuando George empezaba a relacionar a su padre con una de esas historias Siempre estaba radiante y parecía como si se lo estuviera pasando genial Así que Shannon simplemente sonrió sin interrumpirle, urgiéndole a continuar Por supuesto, en un mundo capitalista, el poder del dinero puede construir una gran pared de piedra Peor, ¿sabes qué? No puede construir un castillo o tener éxito en la guerra por ti No puedes construir un castillo o tener éxito en la guerra por ti mismo ¿Ese debía ser un peor o debía ser un pero? Esos tipos de cosas solo pueden ser logradas con el apoyo de muchos subordinados Tomando prestadas sus fuerzas Correcto Tras entender esto, me volví marxista Tras entender esto, cuando miro a las espaldas de mi padre me doy cuenta de lo inmaduro que soy Veo cuánto ha cultivado mi padre su carácter mediante trabajo duro Y consiguió entender cómo ha sido capaz... Y consigo entender cómo ha sido capaz de construir todo lo que tiene hasta ahora George, ¿realmente admiro a tu padre? Me dan celos Yo no admiro nada a tu padre Lo siento, no quería decir eso Los dos se miraron incómodamente a los pies Porque eran fetichistas Shannon no tenía padres Había sido criada en un orfanato propiedad de Kinso, llamado la Casa Fukuin Bajo la guía de su director honorario, Kinso, el orfanato ofrecía a los graduados Excelentes oportunidades de vivir una vida de servidumbre ¡Vaya, qué bien! ¡La escuela de esclavos! ¡Que les enseñan que son muebles! Si eran aceptados, se les permitía dejar el orfanato Y trabajar como sirvientes para la familia Ushiromiya Esto era considerado como el honor máximo para un graduado ¡Hijos de puta! Todos los sirvientes de la Casa Fukuin tomaban nombres con el carácter On en ellos mientras servían Así que Shannon no era su verdadero nombre Se llamaba Sha Y lo mismo iba para Kanon Que se llamaba Ka Todos los graduados de la Casa Fukuin eran huérfanos Aunque también podrías decir que todos eran gente que a través de circunstancias especiales Habían sido abandonados por sus padres Por esto los graduados que se habían... Los graduados se le había... ¿Eh? Por esto a los graduados se les había enseñado a pensar de ellos como su única familia Por esto a los graduados se les había enseñado a pensar de ellos como su única familia Por eso sonaba tan natural cuando Kanon llamaba a Shannon su hermana Y mientras que solo Kanon y Shannon estaban trabajando hoy en la mansión Había otros sirvientes en el turno de rotación llamados Manon y Lennon John Lennon Que también habían heredado el carácter On en sus nombres Sin embargo, pocos sirvientes permanecían con la familia Ushiromiya durante mucho tiempo Porque eran unos esclavistas y se daban cuenta al fin El estándar era retirarse a los 3 años Por lo que podías decir que Shannon, que había estado trabajando durante unos 10 Era una excepción a la regla O sea, que tienen niños pequeños ¡Trabaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero esta familia cada vez es peor, colega! Trabajar para la familia Ushiromiya era una carga pesada, pero la paga no estaba nada mal Trabajar durante 3 años enteros te ganaría más que suficiente para entrar directo a la sociedad Por esa razón, incluso a pesar de que los graduados se daban cuenta de la dura tarea que era trabajar para la familia Ushiromiya Seguían esperando ser aceptados Hombre, la verdad es que si con solo 3 años... ¿A qué se refiere con suficiente dinero para entrar en la sociedad? ¿Suficiente dinero para comprarte una casa? ¿Suficiente dinero para tener unos cuantos meses de alquiler? Porque depende, ¿no? Si es en plan que en 3 años ganan, yo que sé 10 millones de yenes, ¿no? Que serían unos 100.000 dólares Pues en realidad trabajando 10 años te arreglaste la vida Pero si serían solo, yo que sé, 40.000 dólares Ahí ya no te arreglarías tanto la vida Tal vez el hecho de que Shannon hubiera conseguido hacerlo durante más de 10 años No se debería interpretar como si tuviera más fuerza de voluntad que el resto de sirvientes Es posible que haya tenido que continuar trabajando durante más de 10 años Porque no tuvo el valor de decir que se quería retirar Para Kinso, que no podía confiar ni siquiera en sus familiares consanguíneos Esos excelentes sirvientes de la casa Fukuin eran los únicos en quien podía confiar Por eso Kinso les permitía llevar de vez en cuando el emblema familiar como sirvientes bajo su control directo Y hacerles trabajar a su lado Ella lo lleva tatuado en la pierna Ya has estado trabajando durante unos 10 años, ¿verdad? Debes haber ahorrado un montón de dinero hasta ahora, ¿no? No sé Tampoco es como si hubiera algo que me quisiera comprar Me lo gasto todo en droga Y creo que alrededor de unos pocos millones de yenes Lo cual no es suficiente para vivir el resto de mi vida ¿Has seguido trabajando para alcanzar una cantidad concreta? Sí, es cierto Pero por culpa de la inflación es como que no llegamos No tengo donde ir fuera de la mansión También me llevo bien con mi lady y el resto de los sirvientes jóvenes A veces la señora me reprende Pero cuidar del jardín de rosas y limpiar la mansión es divertido Pero Shannon-chan No, Sayo-chan, eso no es tu vida Así que se llama Sayo O Sayo Shannon bajó la mirada cuando oyó su verdadero nombre Entendió lo que George quería decir y cerró la boca Incluso después de convertirme en adulto y en un miembro completo de la sociedad He seguido estudiando y aprendiendo algo Una vida humana no es tan monótona ni corta como pensábamos cuando éramos pequeños Mientras son estudiantes todos tienen algunos temores que no se pueden quitar de encima Es como el próximo examen Tío, yo a veces sigo teniendo pesadillas con que tengo que volver al instituto No a la universidad, curiosamente Al instituto Es en plan, que son súper absurdas además Porque es en plan Vaya ¿Ha habido alguna clase de error? Y creo que ese es el motivo Tuve que repetir un curso mal por culpa de un tema administrativo En vez de dejarme repetir el curso tal cual era Tuve que repetirlo con las dos que me habían quedado Muy absurdo, ¿vale? Muy absurdo O sea, no podía tomar ninguna otra asignatura Se quedaba todo como ya estaba antes Las notas y tal Pero me obligaban a repetir las dos que me habían quedado Ya os digo, una locura Unos meses después O sea, el primer trimestre lo hice normal Y entonces se dieron cuenta de que no Y me quitaron las notas que ya tenía Y solo contaban las dos esas Y creo que el trauma que me causó eso Me sigue atormentando a día de hoy Pero es en plan Que un día me llega una carta o lo que sea De, oh, por un error administrativo Resulta que su último curso del instituto no contó Y lo tiene que repetir Y eso lo Joder, ahora tengo que ir al instituto Con todo el trabajo que tengo encima Y es como que en las pesadillas esas Estoy otra vez en el instituto y estudiando Y haciendo mierdas con un montón de adolescentes al lado Y yo en plan de Vaya mierda tener que volver a estudiar Cuando tengo tanto trabajo Y nunca me doy cuenta en el sueño Nunca caigo en ¿Para qué coño estoy sacándome otra vez este título? Si ya tengo un trabajo Que no tiene nada que ver con el título O sea, puedo volver a mi trabajo Y si me va mal ya volveré al instituto O lo que sea Pero ahora es súper absurdo Es muy estúpido Y sufro un montón en el sueño Y quiero dejar de soñar eso A ver, no es que lo sueñe mucho Pero lo he soñado suficientes veces Como para que sea raro Preguntándose el resto de sus vidas Como si estuvieran en clases o poríferas Tras un día monótono y aburrido en el colegio Supongo que es preguntándose Si el resto de sus vidas serán Como si estuvieran en clases o poríferas Gastando sus vidas en una vagancia despreocupada Sin que nada interesante pase hasta que se acabe Sin embargo, estos pensamientos Solo surgen mientras una persona Sea un estudiante menor de edad Comparado a una vida humana El tiempo pasado como estudiante No es sino un parpadeo Un periodo en el que se rompen las cáscaras De su inmadurez Eso es cierto Parece que es el infinito Pero en realidad es una parte muy pequeña De tu vida después El interior de la cáscara puede ser o no Un mundo caluroso, sofocante y monótono Pero el mundo más allá de esa cáscara Es vasto y lleno de posibilidades ilimitadas Hasta ahora has estado viviendo en una cáscara ¿No estarás cometiendo un error al pensar Que tu vida va a continuar así para siempre? A lo mejor algún rico te pide que te cases con él Guiño, guiño Eso es Shannon no podía negar esas palabras Había sido incapaz de dudar de su manera de vivir Y como nunca había tenido ninguna esperanza o meta Había continuado su vida de holgazanería A ver, holgazanería Sinceramente Os lo digo de verdad, ¿eh? Es verdad que lo están planteando Como que no ha buscado otra cosa Porque estaba bien y tal Pero si a ella le gusta este trabajo Y el sueldo es muy bueno Tan bueno como para que Trabajando otros 5 o 10 años más Se pueda retirar ya En realidad la decisión de vida de Shannon Es increíblemente madura e inteligente Ella, ¿qué tiene ahora? No me acuerdo la edad que decían que tenía ¿Pero qué tiene ahora? 20 como mucho Si se retira a los 30 Y ya tiene para el resto de su vida Pues ya está ¿No? Y si se retira Digamos que es que quiere tener hijos Un poco más joven Se podría retirar a los 25 Y entre ella y él Con sus ahorros Y el marido Ya está ¿Sabéis? Y si va a vivir sola Pues ya le da igual Y se puede retirar a los 30 O hasta a los 40 Es retirarse 20 años antes De lo que se suele retirar la gente O 30 Y vivir tranquilamente El resto de su vida Yo creo que la mayoría de la gente Elegiría tener un trabajo Que demanda, sí Pero que le gusta Durante menos años Y después retirarse, ¿no? No todos Pero la mayoría de la gente Yo creo que elegiría tranquilamente eso Y si lo hubieran preguntado Si estaba satisfecha con su vida No habría sido capaz de asentir Ah, ahí ya sí que entramos en otro tema Esto puede haber hecho apartar sus ojos De la verdad De no haber sido reprendida por George Hubiera seguido pretendiendo No darse cuenta Mientras su vida real se escapaba Desatendida poco a poco George-sama Rangu tiene que beber un poco Porque esta serie tiene muchas voces Dele un segundo De acuerdo Bebe, Rangu Gracias, chicos Estaba rica el agua George, si matas a alguien Te culparé igual No intentes No intentes hacerme la pelota Debería dejar de Seguir viviendo así No debes Ah, y por cierto ¿No acabas de romper una de las reglas? George dio una respuesta estricta inmediatamente Y después estalló una sonrisa maliciosa Shannon ya sabía Por qué estaba siendo reprendida Y parecía que le avergonzaba Mientras bajaba la cabeza Ahora vas a tener que ser Castigada Y coge una pala Y ella se sube la pala No me prometiste no usar Sama Cuando estuviéramos solos No puedo obedecer eso como promesa Pero si fuera una orden Tendría que obedecerla Porque soy Muy somisa Un mueble Ya Entonces es una orden Eh Sí Ciertamente George San Mientras Shannon bajaba la cabeza Volvió a decir el nombre de George Esta vez usando San Sí, eso está bien, Sayo-chan Una sonrisa apareció en la cara de George Salvando el pequeño acto de valentía de Shannon No, de Sayo Estoy pensando ahora Que Eh Shannon Estaba muy dispuesta A dejarse tocar las tetas por Butler Solo porque creía que era su Obligación como Como sirvienta A lo mejor Y sería una putada Para todos los involucrados George cree Que le Que le Que le gusta a Shannon Pero en realidad a Shannon no le gusta a George Solo le sigue el rollo Porque Porque se lo tiene que seguir Porque es su trabajo Y por eso le ha dicho lo de que No lo haría como promesa Pero si lo haría como orden Y a lo mejor se lo está tomando George En plan de Ah, que mona Como me quiere Y ella está lo Ah ¿Sabes como os digo? Sería dramático Y quizás un motivo Para que Shannon mate a alguien O para que alguien mate a Shannon ¿Ah? 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 Simplemente observando esta conversación Daría a cualquiera una idea De lo cercana que era la relación de estos dos Durante mucho tiempo Hablaron como si el temporal que rugía a su alrededor No entrara siquiera en sus conciencias Hablaron acerca de todos los recuerdos Que había en su relación De la cual nadie sabía nada De vez en cuando Un destello de relámpago Cortaría la lluvia Pero no podía mancillar ni a las rosas Ni al tiempo que pasaban sonrojándose El uno al otro Espero que al volver No le caiga un rayo a alguien Es cierto Tengo algo que te quiero enseñar Se baja la crema ayer Perdón ¿Qué podrá ser? George Que había estado hablando elocuentemente Empezó de repente a tartamudear Shannon también se percató De algo extraño en su apariencia George buscaba por su bolsillo tímidamente ¿Le va a pedir matrimonio? Algo fue atrapado en las profundidades de este Y al igual que al tartamudeante George Le costó un poco salir Era una cajita muy pequeña Una cajita cubierta de un tercio pelo azul oscuro ¿Le va a pedir matrimonio? Esa forma peculiar Era suficiente para que cualquiera se diera cuenta De lo que descansaba en su interior Shannon había preparado levemente su corazón Pensando que debía ser algo así Pero aún así cuando lo vio de verdad No pudo evitar sonrojarse una vez más George abrió la cajita Sacó algo de ahí Y lo sustuvo para que Shannon lo tomara Quiero que aceptes esto Yo... No puedo aceptar algo tan valioso ¿No puedes aceptarlo? No... Algo así... Es demasiado bueno Sayo Sayo Esto no es una petición Es una orden, ¿de acuerdo? Acepta este anillo Y aquí es cuando yo digo ¿Y si a Shannon no le gusta George? Pero aquí es cuando el Rangu Detective dice un por encima ¿Y si le está dando el puto anillo del lacre? Explosión mental ¿De acuerdo? Ya no puedo... Desobedecer una orden Sí, es cierto Buena chica Shannon, sin querer mostrar a George su cara rojo brillante Aceptó tímidamente el anillo mientras seguía mirando el suelo Ese anillo no era un simple accesorio Era un objeto noble Que desde los tiempos antiguos Se ha considerado con un significado especial Y se ha ofrecido a una mujer especial Por tanto, mientras que George le podía obligar a aceptarlo No podía ordenarle nada más allá de eso Cualquier cosa más allá de eso Dependería no de una orden Sino de la propia voluntad de Shannon No, de Sayo Así que de aquí en adelante Ya no es una orden Sayo Quiero que respondas mañana sin usar palabras ¿Lo entiendes? Le está pidiendo que le plante un buen beso ¿Eh? ¿Cómo? No te voy a ordenar más Así que esto no es una orden Pero un anillo es algo que pones en un dedo Si te gusta puedes ponértelo en el dedo que elijas Shannon solo había pretendido no saberlo Ella ya había entendido que es lo que él quería que hiciese Vale, vale Parece, parece que mis sospechas eran infundadas Bueno Fundadas pero incorrectas Y en realidad era un anillo de matrimonio normal Y en realidad no había un rollo de poderes chungo Ya había entendido que era lo que él quería que hiciese Pero se encontraba ante una gran encrucijada de su vida Mira que tarde se ha hecho Demos por concluida la jornada George desvió su mirada de la de Shannon Pareciendo ligeramente incómodo Probablemente no puedo ordenarte que lo lleves en tu mano izquierda Puede que seas un suficientemente tímida y dependiente Para obedecer de verdad esa orden Pero quiero que esta última parte sea dada por la voluntad de la propia Sayo ¿Entiendes? Sí Así que ese es mi orden Quiero que lo pienses bien esta noche y me muestres tu respuesta mañana Shannon asintió en respuesta Hoy era la culminación de su larga relación Este momento no había venido de sorpresa para Shannon Deberíamos ir volviendo a la casa de invitados pronto Si nos demoramos más haremos que todo el mundo se preocupe por nosotros Lo siento Yo me acabo de acordar de que tenía que hacer algo en la mansión Así que... Tengo que regresar ¿Algo tan tarde? ¿De verdad? George miró a Shannon fijamente a la cara y se rió con malicia Sin duda vio a través de la mentira de Shannon Sin embargo, tras percatarse de ese sentimiento No es como si no entendiera que puede que estuviera tan avergonzada que quisiera estar sola Así como George se dio cuenta del significado tras la mentira de Shannon, la aceptó ¿Qué estaban aquí metidos? Porque la verdad es que no es mal sitio Si no eres entre el viento con lluvia, ¿sabéis? ¡Ya he despertado a María con los cristales rotos, coño! Vale, siguiente ahora A las 12 parece que va a pasar algo, ¿no? Como que está así en rojo y... ¿sabéis? Vale Vale ¿O debería decir... ¡Badler? Shannon entró a su principal de la mansión con paso tambaleante Una mezcla de exaltación e inseguridad le daban una sensación de que no podría describir fácilmente Llenaba su pecho hasta sentirse como si estuviera a punto de estallar Tras detenerse por un segundo frente a la habitación de los sirvientes para tomar un largo respiro y calmarse Abrió la puerta En el interior, Goda, quien le habría mandado tomar el turno nocturno en la mansión esta noche Estaba inmerso en una revista de crucigramas completamente agotado Alejó la mirada por un instante para ver si alguien de la familia había llegado Pero cuando se dio cuenta de que era otro sirviente regresó a su crucigrama como si nada Genji-san me dijo que ayudara a Goda-san, así que vine aquí Ah, ¿en serio? Muchas gracias Estaba a punto de ir a hacer rondas y cerrar la mansión, pero no podía dejar solo este lugar Como sea, la reunión de Krausama y los demás aparentemente continuará por un buen rato Podría pedirte en cualquier momento Es cierto Entonces, ¿qué hacemos? Debería vigilar... En ese caso, Shannon-chan, lo siento, pero ¿podrías patrullar el interior de la mansión? ¡Qué hijo de puta! Solo quiere lucirse llevándoles el té Me quedaría aquí esperando las órdenes de la familia ¡Ya, ya, ya! ¡Te vas a quedar aquí haciendo un puto crucigrama, cabrón! Sí, sí Shannon estaba un poco sorprendida A pesar de que había venido aquí a ayudar como un favor Estaba siendo forzada a realizar el trabajo de la persona que en verdad estaba en el turno como si fuera lo natural Además, tras egoístamente obligarle a hacer esa tarea A goda había regresado a su revista y estaba inmerso en su crucigrama Espero que sea como yo en persona y no se acuerde nunca de las palabras que tiene que usar Por el momento, como signo de respeto a su mayor Shannon agachó la cabeza y dejó la habitación para patrullar la mansión Yo aquí me habría ido ya con George en plan de ¡Que jodan a goda! Ya que había sido muy repentina, la sensación de ligereza que había sentido hace un momento había disminuido un poco Y no podía mostrarle este tipo de cara a Genji-sama ni Kanon-kun Hasta que su corazón pudiera calmarse, quería un poco de tiempo para ella sola Y posiblemente ir de patrulla no era mala forma de hacerlo ¿Realmente hace falta patrullar? A ver, sé que es una isla de gente rica Pero puede llegar a esta isla mucha gente Especialmente teniendo en cuenta todo el tema del tifón y tal No sé hasta qué punto es realista que alguien venga a intentar robar o lo que sea Desde el comedor comenzó a escuchar las voces tumultuosas de la discusión de la familia Alguien hablaba un momento y luego era interrumpido por otra persona Esta segunda también comenzó a hablar con un aire de cansancio hasta que otra la interrumpió Esto siguió repitiéndose Era como si su desagrado se colara a través de las voces Le habían dicho que fuera la casa de huéspedes así que sería malo si Krauss la descubriera Pensando en eso, Shannon rápidamente se alejó de la entrada del comedor Luego, dentro de la mansión controlada por la oscuridad Comenzó a revisar que toda la casa estuviera cerrada siguiendo una ruta preestablecida Caminó por el pasillo revisando que cada ventana estuviera cerrada En Rokenjima no había humanos además de la familia Así que en verdad cerrar todo no era una tarea increíblemente significativa Hasta que Natsuhi los había regañado diciendo que esa actitud era negligente Cerrar todo no había sido costumbre de la familia Oshiromiya Claro, es que, ¿pa' qué? Las bisagras metálicas de las frías ventanas estaban heladas Y cada vez que las revisaba de una en una se sentía como si el brillo en su corazón se apagara un poco ¿Ah? Uh, ¿ha encontrado una abierta? Mariposas, ¿qué simbolizan? Eran doradas, podrían ser... Entonces creyó haber visto algo parpadeando al otro lado del corredor ¿Parpadeando? Algo así no debería ser visible más allá de la oscuridad del pasillo Al principio creyó haber cometido un error Pero tras un momento se detuvo su respiración Tomando una cortina miró con miedo al centro del corredor Sin embargo, además del ocasional estallido de truenos que iluminaban el corredor Fue incapaz de volver a ver cualquier parpadeo Debía haber sido su imaginación después de todo Quizás porque no podía calmar su corazón Vio algo que ni siquiera existía Shannon continuó revisando las ventanas Sin embargo, en el fondo de su mente Cierta idea que la ponía nerviosa regresó Era la bruja de la que se había contado por los... De la que se había contado por los sirvientes de la familia Osiromilla Aquella historia de fantasmas La mansión tenía amos distintos del día y de la noche El amo de Rokenjima durante la noche, Beatrice A veces volaba por la mansión en forma de mariposas luminosas Esa era la historia Pensándolo bien ¿No dijo Kanon-kun que una vez la había visto con sus propios ojos? Podría posiblemente... En verdad, el rugir de los truenos no dio respuesta Más lluvia Me gusta que las texturas estas que usaron de la lluvia No se solapan siempre Y a veces deja un hueco ¿Veis? A veces deja un huequecito a las pobres Vale Me relaja por algún motivo que haya un tifón Es en plan el viento, los truenos, la lluvia Me dan unas ganas terribles de acostarme en cama y dormir ¿Sabéis? Vale Sí, tiene los ojos azulillos Y Kanon también Si Kanon se pusiese una peluca y un vestidito con un par de pechos falsos Realmente podría hacer... Y él fue quien dijo que no había visto a María Pero fue quien vino Entonces sí que podría haber visto a María Y haber hablado con ella y toda esa mierda Es una bruja porque tiene el típico broche de chica mágica Bien Supongo que esto simboliza la discusión O la posición en la que se encuentra todo el mundo Vale, vale, vale Ellos tres están aquí ahora Antes solo estaba goza Vale Creo que va a morir alguien, eh Creo que va a morir alguien Va a morir el doctor, ya verás Que no hemos visto dónde estaba el doctor Por algo será Vale Supongo que ya volvió y está con los otros dos Y María estaba dormidita Uy, que tal ¿Llevaba puesto eso antes? No me acuerdo No me acuerdo si llevaba puesto eso antes Vale Llevaba un traje blanco Se parecía al que lleva Butler ¿Va a salir del cuadro ahora? ¿Y si que había magia? ¿O...? Uh Vale ¿Qué significa eso? ¡Las doce! ¡Uh, uh! O sea que pasamos a la mañana siguiente Ahora son las seis Vale Pues la gente no ha dormido seis horas Dejadme decir O sea que la gente no ha dormido una puta mierda Aparte de María No ha dormido nadie una puta mierda Porque seis horas ya son regulinas Y encima no estaban dormidos antes Así que Segundo día Octubre Cinco En 1986 Vale Genji volvió a apretarse el nudo de la corbata Y miró al exterior a través de una grieta de las cortinas Puede que la intensidad de la lluvia se hubiera reducido un poco desde la noche anterior Pero no parecía que las gruesas nubes de lluvia pensarán dejar pasar algún rayo de sol matinal Y era una mañana oscura Nada refrescante ¿Cómo cabía esperar? No parece que hoy vaya a parar Siento haberle hecho esperar, Genji-sama San, supongo Porque Sama sería raro que le dijese Kanon acabó de... Ah, bueno, le tenía mucho respeto Igual sí Kanon acabó de revisar su apariencia Y salió del servicio Con un horario normal Era extraño que alguien tuviera que sufrir El tener que pasar directamente De un turno de medianoche a uno de mañana Había un sistema especial para los dos días de la conferencia familiar Pero si el tifón que no se iba ese mismo día La estancia de los familiares de la isla se prolongaría hasta mañana Kanon supuso que era mejor prepararse para que el horario especial se extendiera un día más Los dos dejaron la casa de huéspedes abriendo sus paraguas El jardín de rosas había sido devastado por el viento y la lluvia de la noche anterior Aunque habían pasado varios días esforzándose en embellecerlo para dar la bienvenida a los invitados Una única noche tormentosa había sido suficiente para arruinarlo Kanon suspiró Genji y él se dirigieron a la mansión Se suponía que debían encontrarse con Goda y preparar el desayuno Goda era tan perfeccionista que probablemente ya se habría despertado Y es probable que ya estuviera preparando un desayuno exquisito y elegante como cristalería ¿Un desayuno exquisito y elegante como cristalería? ¿Qué? Alcanzaron... Debo haberlo leído mal Alcanzaron el saliente de la entrada en la mansión y cerraron los paraguas Genji sacó de su bolsillo un fajo con varias llaves Y lo usó para abrir la puerta principal No había nada en Rokenjima aparte de la mansión de la familia Ushinomiya Por lo que en el pasado rara vez cerraban con llave Pero Natsugi había ordenado que las puertas se cerraran desde medianoche hasta temprano por la mañana Tras eso, abrir la puerta por la mañana se había vuelto parte del horario matutino de los sirvientes Esta tarea había sido asignada a Genji y Kanon para que Goda pudiera comenzar a preparar el desayuno al despertarse Todo se encontraba en total silencio, dando la impresión de que la propia mansión estaba dormida Bien, empecemos entonces nuestras labores matutinas Van a encontrarse un muerto, ya veréis Sí Se separaron y comenzaron a abrir las cortinas de toda la mansión Si las cortinas siguieran cerradas, el interior de la mansión seguiría poco iluminado Como si no hubiera pasado de la noche anterior y no podrían limpiar ¿Tú crees? ¿Te parece? Me ha gustado mucho el cambio este de la luz Kanon, en un procedimiento muy bien ensayado, fue por toda la mansión abriendo una ventana tras otra sin tener que volver sobre sus pasos ni una vez Incluso con ese horrible clima, al abrir las cortinas empezó a parecer un poco que era por la mañana Mientras hacía esto, pasó frente a la cocina Aunque sabía que todavía no podría olerla, el estómago empezó a olerle, exigiendo un poco de la glorificada comida de Goda Buenos días ¿Eh? Intentó saludar a Goda, que pensó que estaría preparando la comida en la cocina, pero este no estaba a la vista ¡Está muerto! La cocina estaba escasamente iluminada y no había ningún ventilador, aún menos cortinas que abrir Goda fue el último en entrar en la mansión, así que a lo mejor están muriendo por algún tipo de orden, ¿sabéis? Seguía haciendo frío sin señales Yo ya estoy dando por hecho que está muerto, pero ya me entendéis Seguía haciendo frío sin señales de ningún fuego, por lo que era obvio que el desayuno no estaba siendo preparado Tal vez, aunque no estaba permitido, Goda se había quedado dormido También los sirvientes son humanos Pueden llegar tarde a veces cuando no consiguen despertarse En el caso de que algo así ocurriera, pedir que se escondiera la escena desagradable para la vista Suavizarla discretamente y asegurarse de que el amo nunca se enterara de semejante error Eran algunas de las virtudes de un sirviente Cannon tomó el recibidor del teléfono que se encontraba en la pared Y marcó el número en la habitación donde dormían los sirvientes ¿Eh? No podía oír el característico sonido del tono de marcar Cannon intentó volver a tomar el recibidor, pero aún así no pudo oír el típico tono de marcar Se nos fue la energía, a lo mejor Intentó marcar de nuevo, pero no tuvo ningún efecto aparente No, no, porque las luces están encendidas, es verdad Tal vez la tormenta de la noche anterior hizo alguna de las máquinas y rompió la línea del teléfono Tiene pinta Y también tiene pinta de que voy a beber más agua Ay, mi pobre gargantita ¿Quién me manda a mí a hacer dos series al mismo tiempo? De las de leer De las de leer como un cabrón El equipo de esta mansión estaba muy desgastado Cannon comprendió que hasta la cosa más pequeña podría haber hecho que se rompiera Se rindió en intentar despertarle con el teléfono Y se dirigió corriendo a la habitación en la que dormían los sirvientes Ya verás lo que te encuentras Vale, por ahora no sospecho en absoluto de que lo haya hecho Cannon Porque nadie le está mirando ¿Para qué hacer esta pantomima, sabéis? ¿Hasta cuándo había dormido? ¿Cuánto llevaba despierte y mirando perezosamente el techo? Esa vaga sensación de despertarse era la típica experiencia matinal de Natsugi Su sueño era siempre ligero y ni siquiera podía dormir sin su medicina Para Natsugi dormir no era algo alegre Cuando miró al exterior vio que seguía lloviendo a cántaros Si no se sintiera una pequeña cantidad de luz Podría haber pensado que seguía siendo de noche Era una de las anfitrionas Así que debía levantarse antes que los invitados Metiéndose prisa levantó su cuerpo Que no se había recobrado totalmente del cansacio del día anterior Mientras estaba dentro de la habitación Nadie la atormentaría Su dolor de cabeza no se pondría peor de lo que ya estaba Esta habitación era su único espacio de paz Así que cuando saliera Significaría volver al mundo de los hermanos De su marido analizando la mente de los demás ¿No sería mejor quedarse dentro de esa habitación para siempre? Joder, ya te digo Ya te digo Nosotros teníamos un papel de pared muy parecido a este cuando era niño Solo que era gris No tenía color, era simplemente gris Estaba un poco ocre por el tabaco Pero ya me entendéis Natsugi sonrió amargamente ante esta ilusión Empezaba a parecerse a Kinso Aunque la mayoría del tiempo insultaban descuidadamente a Kinso Por quedarse encerrado en su habitación En realidad también ella deseaba hacerlo Natsugi sacudió su cabeza Y su fantasía fue reemplazada por la reaparición de su típico dolor de cabeza Cuando llegó a la puerta Intentando dejar la habitación Con su mano Su mano tocó el amuleto en forma de escorpión Que había dejado colgando en estantes Y se a dormir la noche anterior No la veo ¿Es porque está al otro lado o...? Era el amuleto de María Que Jessica le había dado a Natsugi Sí Jessica había dicho algo acerca de que tenía el poder de repeler la magia Y que debía colgarlo en el pomo de su puerta Tal vez la habitación había sido protegida de la malicia de los hermanos O de su marido De los hermanos de su marido Gracias a ese amuleto Esta idea mejoró un poco su humor Me pregunto si es gracias a Jessica Que ha podido dormir tranquilamente esta noche Entonces se acordó Es cierto La noche anterior le prometí a Jessica Que le daría un amuleto mío a cambio de este ¿No es así? Natsugi abrió un cajón de su tocador Y tomó una antigua caja de accesorios Que atesoraba desde que era una niña Dentro había varios pequeños objetos Que había considerado valiosos en su día De entre ellos sacó una pequeña bolsa Dentro había un pequeño y redondo espejo De alrededor de 10 centímetros de diámetro Parecía bastante viejo Pero el diseño de la parte trasera del espejo Era muy vistoso Y parecía algo con valor histórico Por lo menos parecía mucho más efectivo Que el otro amuleto Que parecía un llavero de plástico Con forma de escorpión Había escuchado que este espejo era un... Era uno espiritual Que protegía de los espíritus malvados Y su abuela lo había otorgado De forma extraoficial Cuando se repartieron las posesiones del abuelo Se pensaba desde mucho tiempo atrás Que un extraño poder Yacía en ese espejo Se pensaba que de la misma forma Que reflejaba la luz También reflejaba las desgracias Y la malicia Natsuki devolvió el espejo a su bolsa Probablemente fuera un objeto adecuado Para entregar a Jessica Sí, ahora tiene una buena edad, ¿no? Para darle un objeto antiguo así Mientras lo colocaba en el bolsillo El sonido de alguien llamando a la puerta Sonó por la habitación Sí Ningún sirviente había venido nunca tan temprano Por la mañana Ni tampoco habían venido a ella directamente Tal vez algo malo había ocurrido Por ejemplo Tal vez algún horrible descuido Se había cometido Durante la preparación del desayuno Y la familia... Habría sido avergonzada Ante los invitados O algo así Natsuki respiró profundamente En anticipación A cualquier problema Que estuviese a punto de contarle Cuando abrió la puerta Genji volvió a darle un saludo matutino Mientras hacía una reverencia Natsuki respondió con indecisión Buenos días ¿Ha ocurrido algo? Mis disculpas Parece que los teléfonos Se han estropeado Por la tormenta de la noche pasada La extensión del teléfono se ha roto Así que por favor discúlpeme Por venir a verla directamente ¿La extensión del teléfono se ha roto? Eso es un problema ¿Será posible repararla? Me temo que no sabemos Donde está localizado el daño Preferiría llamar a un experto Para repararla ¿Significa eso? ¿Que no podremos repararla Hasta que pase el tifón? ¿Lo que significa Que no podremos contactar Con los invitados Mientras se dure su estancia? ¿Habrá algún problema Con los invitados? Haremos todo lo posible Por asegurarnos De que no haya ninguno Está bien Cuento contigo Para que te asegures De que no haya errores Natsuki dejó escapar Un pequeño suspiro de alivio Había estado preparada Para lo peor Pero el daño a los teléfonos No era la clase de problema Que le preocupaba Aún así Incluso eso bastaría Para hacer estallar El sarcasmo de Eva Natsuki sacudió Ligeramente la cabeza ¿Están procediendo Adecuadamente Las preparaciones Para el desayuno? Sobre eso No hemos podido Encontrar a Goda Las preparaciones Del desayuno No han comenzado ¿Qué has dicho? Natsuki estaba indignada Para ella Esto era un problema Mucho mayor A que los teléfonos No funcionasen Aún así Se había presupuesto Se había pospuesto Esta información Porque iba todo bien La mayoría del tiempo Y pasaba algo así Justo cuando los familiares Estaban de visita Natsuki se golpeó La cabeza con la mano Y asintió distraída Supongo que todo el mundo Se queda dormido a veces De todas formas No importa a quién Tan solo apresúrense Para preparar el desayuno ¿Qué? Natsuki salió al pasillo Y se dio la vuelta Para cerrar la puerta De la habitación La desagradable cosa Que vio allí La silenció por completo Había un líquido rojo oscuro Pegado a sus dedos Y unas desagradables marcas Alrededor del pomo Como si algo hubiera estado Desagarrándola O sea que alguien Intentó entrar La noche pasada Y no pudo Gracias al Talismán ¿O qué? Era como si alguien Hubiera empapado ambas manos En sangre Y hubiera buscado algo A tientas en la puerta Y el pomo Como si alguien Hubiese querido Descenificar algo Y dejar esa marca Como una broma pesada También puede ser eso ¿Qué clase de broma es esta? ¡Es horroroso! Me di cuenta cuando vine a despertarla Lo limpiaré más tarde Tal vez una broma vulgar De alguno de los invitados Repugnante Verdaderamente repugnante ¿Quién demonios Podría hacer una broma Tan infantil y repugnante? Natsuhi lo tenía bastante claro Pero por supuesto No había pruebas Así que aunque presionara Sobre ese tema Parecería que estaba montando Un escándalo por nada Al contrario Después de que la hicieran Víctima de semejante broma Sería mejor que no prestar atención Natsuhi dio la orden De que fuera limpiado Y se dirigió al salón Con un crujido de sus tacones Cuando Natsuhi y Genji Llegaron al salón Eiba y Hideyoshi Ya estaban allí Que temprano se han despertado ¿No? Buenos días a todos Buenos días Natsuhi-san Kota-san Está preparando el desayuno ¿Verdad? Mi estómago lleva todo el día Emocionado Desde que me levanté Parece que la comida Es lo mejor que puedes esperar En la de la mansión principal ¿Verdad? Me lagra saber Que estáis bien esta mañana Eba-san Natsuhi le devolvió La mirada a Eva Que era fieramente competitiva A pesar de ser tan temprano Con una expresión cansada Entonces Kanon Corrió al interior Tras inclinarse Como disculpa Ante los familiares Por correr dentro de la mansión Vi a Genji Le dijo algo en voz baja Kanon ¿Sigue sin encontrar a Goda? Me hicisteis culpa señora He recorrido toda la mansión Y la casa de huéspedes Pero Nada aún ¿Dónde demonios habrá metido? Por el momento Tal desayuno es más prioritario Que encontrar a Goda Rápido encárgate de ello Sí Kanon miró a Genji Parecía que tenía algo más que reportar Pero estaba preguntando a Genji Si debía ser el quien lo dijera Genji asintió Y decidió dar la noticia al mismo Señora No solo es Goda Tampoco conseguimos encontrar a su marido ¿El marido de Goda? ¿Creéis que Krauss y Goda son amantes? ¿Mi marido? Sí Pensé en hablarle a él antes que usted Sobre la falta de preparativos para el desayuno Y visite su habitación Pero no la encontré allí Además No es el único que ha desaparecido Rudolf Sama y su esposa Además de Rosa Sama Están en paradero desconocido ¿No están en la casa de huéspedes? ¿Tampoco en la mansión? Sí Tampoco están en sus habitaciones De la sala de huéspedes Cuando escuchó que Goda había desaparecido Había pensado que se habría quedado dormido O estaría holgazaneando en alguna parte Pero tras escuchar que varios de los familiares Habían desaparecido también Empezó a cambiar su forma optimista de pensar ¿Tal vez la conferencia familiar de la noche anterior Había continuado durante toda la noche Y seguía en marcha? También se podría pensar Que querrían refrescarse un poco Tras estar en esa habitación viciada Y que habrían salido a dar un paseo en la lluvia La parte sobre refrescarse un poco Realmente parecía algo que Krauss diría Probablemente habrían pedido a Goda Que fuera con ellos para ayudarles con algo Goda no era un hombre Que perdiera la noción del tiempo Tendría que entender Que si no volvía Los preparativos para el desayuno Sufrirían dificultades Aún así estaba Estaba esa ineludible atmósfera Así que tal vez la conferencia Había continuado hasta ese mismo momento Ya veo Pensó Natsugi Para ella esta era una teoría muy convincente Para ella Para mí no Natsugi recordó La ilusión que sintió esa mañana Al estar siendo arrastrada A una continuación de la noche anterior Cuando supo que no era solo una ilusión Soltó un suspiro profundo Y que Joder No sé hablar Soltó un profundo y cansado suspiro Pues el banquete de los apestosos buitres Sobre la propiedad de Kinso continuaba Tal vez están repitiendo La misma discusión Sobre la red Y en el jardín O en la playa De todas formas Si no llamamos a Goda No podremos empezar los preparativos Para el desayuno ¿Qué estás diciendo? ¿Nishan y los demás Todavía siguen con su discusión? Había intentado decirlo en voz baja Pero Hideyoshi la escuchó Y consiguió captar el hilo De la conversación Nishan y Rudolf Son realmente fuertes Tal vez solo es la juventud En el caso de Rosa Nosotros dos estábamos tan agotados Que tuvimos que volver a cama Tras la medianoche Recuerdo que Nishan y los demás Siguen en una discusión acolorada En ese momento Los hombres son realmente desagradables Cuando se emocionan Natsuhi bufó Con su cara todavía en blanco Canon Buscan al exterior Si encuentras a Goda Dile que vuelva de inmediato Y empieza a preparar el desayuno Entendido Natsuhi-nei-san No debería estar necesariamente fuera ¿Verdad? No puede ser que estén dentro Del estudio de padre Ya veo No es imposible de considerar No sé que han estado discutiendo Pero hay una buena posibilidad De que hayan ido al estudio de padre A meterle en la discusión No creo que padre le agradara Tanto ese detestable tema Como para que les fuera a invitar A su estudio ¿Eso crees? Bien, entonces no hay nada Que podemos hacer Lo siento, Genji-san Canon-kun Podrían buscar en el exterior Seguro que no sería extraño Que Nishan propusiera Que fueran a dar un paseo Para calmarse Incluso con este tiempo Ya era el estudio de padre Sigue habiendo alguna posibilidad De que estén allí, ¿verdad? Eva-san Una invitada como tú No debe tomarse tantas molestias Iré yo Puedo aprovechar Para darles los buenos días ¿En serio? ¿Entonces cuento contigo? ¿Está bien? Esto lo que quería era Obligar a la otra a ir Para que le echen una bronca Aunque dudo que te vaya A devolver el saludo Natsuki-nesan ¿De verdad te llevas tan bien, compadre? No sé si se podría decir Que nos llevamos bien Pero eso... Esto... Estoy segura De que he ganado su confianza Como esposa del sucesor De la familia Oshiromiya Entonces estoy segura De que al menos te responderá ¿Verdad? Me gustaría al menos Desayunar, compadre Me pregunto si podrás convencerle Para que bajese uno a nosotros Parece que nos desprecia profundamente A todos los demás Pero seguro que si su leal Natsuki se lo pide Escuchará Si no puedes convencerle De que baje por su cuenta Tras hablarme de esta forma Seguro que no podrás volver A decir que confía en ti ¿Verdad? ¿Significa eso Que no confía en Krauss? No prometo nada Pero lo intentaré Natsuki respondió desalentada Sin embargo Conociendo el temperamento De Kinso No tenía ninguna confianza En su habilidad Para sacarle de la habitación La propia Eva Dejaba claro Que esto era imposible A pesar de todo Natsuki perdería Si llegara a rendirse Diciendo que era imposible Y dejar a Eva ir en su lugar La cruel e irracional demanda De Eva Hizo que Natsuki Apretara los puños Cuando Genji se... No jugaste bien Al Juego de Tronos Tendrías que haberle dicho Ah bueno Pues entonces ve tú Que puedes garantizar Que venga Y al no poder Porque no se puede Sería ella La que acabaría mal Cuando Genji se dio cuenta Le habló con suavidad Sobre su hombro ¿Y qué le dijo? Señora Si lo desea Por favor lleve esto Esto es Genji le dio a Natsuki Una llave de oro brillante De diseño ornamentado Era la llave Del estudio de Kinso ¿Por qué Le iba a dar a nadie Esa llave? O sea El mayor tesoro Para este hombre Debería ser La confianza Que su amo Tiene en él Si no cree Que de verdad Querría que entrase ¿Por qué le iba a dar La llave? No es porque le sea Muy fiel a esta señora Que hemos leído antes Que es la encargada De la casa Porque antes nos ha dicho Que la primera persona Con la que quiso hablar Fue Krauss Entonces Sus mayores lealtades Que sepamos hasta ahora Son Hacia Krauss Y hacia Kinso No veo por qué Iba a traicionar Esa confianza Dándole una llave A Natsuki Que Eso No tiene ningún poder aquí Ni nada El estudio se cerraba Automáticamente Y no se abría Mientras Kinso Prohibiera la entrada Sin embargo Al ser Genji De especial confianza Para Kinso Se le permitió Llevar una llave De esa puerta Pero Si eso es esta llave No recibirás la culpa Cuando el amo Está durmiendo profundamente Llamar a la puerta No llegará a sus oídos Kinso Y que las cosas No lleguen a sus oídos Al persuadirlo Para dejar su habitación Sería más difícil Si se ha de hablar A través de la puerta Por favor Úsela Genji Hasta el momento Natsuki había pensado Que Genji era un frío sirviente Que al trabajar directamente Para Kinso No haría nada por ella Pero parecía Que tendría que cambiar Su idea de él Quería darle las gracias Pero para entonces Genji ya le había dado la espalda Y caminaba por el pasillo Con Kanon Las palabras que alcanzaron A Natsuki desde atrás Mientras los observaba irse Eran burlonas Entonces debes traer a padre contigo ¿Verdad? Después de todo Es la bella esposa de su hijo La que se lo está pidiendo Seguro que te escuchará Somos imitados Así que permítenos Relajarnos tranquilamente Por aquí Déjalo a Eva Estás hablando demasiado Lo siento Natsuki sin responder Se dio la vuelta Forzosamente sobre sus tacones Y dejó rápidamente el lugar Vale ¿Estará vivo Kinso Cuando vaya? Lo sabremos En el próximo episodio De ahora mismo En el último episodio Antes Y en este Luego Tras toda la emoción De la noche anterior No había forma De que alguien Fuera a levantarse temprano George, Aniki Jessica y yo Roncabamos ruidosamente En la habitación De los primos María lleva más tiempo Durmiendo A lo mejor se despierta Pero María Que no se había unido Y que se había ido Directamente a cama Por la noche anterior La noche anterior Abrió repentinamente Los ojos Mientras se frotaba Los ojos Y miraba alrededor El ruidoso roncar De los tres primos Continuó Durante un rato María tuvo que pensar Sobre lo que había pasado Tras esto Se dio cuenta De que su madre No estaba con ella Y se sintió sola María dejó La habitación De los primos Intentando dirigirse A la habitación Que había sido preparada Para ella y su madre Sin prestar atención A los tres Que dormían ruidosamente Hizo un fuerte ruido Al cerrar la puerta De golpe En respuesta Butler masculló Y se giró En su cama Pero no fue suficiente Para despertarlo Un rato después María volvió De nuevo abriendo La puerta Con un gran estrépito Cuando dejó Cuando dejó la habitación Su cara estaba somnolienta Pero al volver Ahora parecía descontenta Tras eso Se subió a la cama De Butler Que era la más cercana Y empezó a gritar Y saltar en ella Como en un trampolín ¿Por qué quiere volver? ¿Solo porque se siente sola? ¿O hay un motivo Por el que tiene que ir A esa habitación? Me desperto ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos atacan? ¡Rodeenlos! Es que esto es como Como XCOM ¿No? Nos están flanqueando Tras asegurarse De que estaba despierto María fue a la cama De George a Niki Y empezó a saltar También en ella De esa forma Los tres primos Fuimos sacudidos Por un muy desagradable despertar Gracias María Chan Por despertarnos Impediste que nos quedáramos Dormidos hasta la noche Pero habría sido mejor Si hubiera sido algo más amable George Nisan Eres un auténtico adulto Realmente respeto eso Pronto suenan las 7 Bueno No es una mala hora Para despertarse Mamá no está aquí Rosa Obasan No estaba en su habitación Me pregunto Si ya se habrá despertado Y habrá ido a la mansión No está Mamá María siguió gruñendo Uy Pareciendo infeliz Parecía que no se sentía sola Simplemente Por no encontrar a su madre Sino que su madre No estaba donde María Pensaba que estaba Ahí estamos Debe ser a lo mejor Algún tipo de autismo Pero no No sabría decir Así que se sentía Como si lo hubieran engañado Podría haberse quedado Satisfenido Todo ese tema De que las cosas Tengan que estar en un sitio ¿Sabéis? Unido a lo demás Podría haberse quedado Es que La gente cuando dice autismo Es como si fuera Una cosa muy concreta Pero en realidad Hay tantos autismos Que es un término Que no sé Hasta qué punto es útil Ya a estas alturas Porque en serio Hay Decenas No sé si centenares Pero hay decenas De tipos de autismo Y cada tipo Tiene grados Incluso Y son muy distintos Entre sí En muchos casos Aunque a veces Tienen algunas cosas En general El autismo En realidad El uso que tiene La palabra Es para decir Que ha habido Un fallo En el desarrollo Del infante En plan Que en algún momento En vez de seguir avanzando Se estancó O que en algún momento En vez de seguir avanzando De hecho Se fue hacia atrás Pero no tiene por qué ser todo Puede ser una cosa en general Puede ser la socialización O puede ser el habla O puede ser Alguna manía Personal Pero claro Se puede manifestar De tantas formas Distintas Que al final Dos personas Que son autistas Pueden ser totalmente Diferentes Y a lo mejor Una persona es autista Y nunca jamás En tu vida Te darías cuenta De que lo es Y otra persona Es autista Y no puede Ni hablar Ni vestirse solo Ni nada Y al final Llega un punto En el que el término Como digo Decir que alguien es autista No te está diciendo nada Sobre esa persona En la práctica Podría haberse quedado satisfecha Con tal de saber Donde estaba su madre Pero desgraciadamente Mientras Rosa Obasano Estuviera allí No había forma De saber donde estaba Entonces yo digo Como parece que tiene Retrasos en el tema De la lectura Manías infantiles Con el habla Tiene los problemas estos De obsesionarse Con Con que las cosas Tienen su lugar Y además tiene el tema De la memoria prodigiosa Que no siempre Que no siempre Pero en ocasiones En raras ocasiones Pero son las que se habla siempre Las que se hacen famosas Como en ocasiones Algunos autistas A cambio De un problema Se pueden concentrar Mucho en números O en palabras O en memoria O lo que sea Pues me encajaría Decir que podría ser autista Pero claro Como digo Estoy lanzando la red Tan amplia Que tampoco estoy Abarcando Nada muy concreto No había forma De saber donde estaba De todas formas Es la hora del desayuno Así que vayamos a la mansión Eso es María ¿Nos acompañarás a la mansión? Estoy seguro Como si su temperamento De antes Hubiera sido una mentira Recuperado su típica compostura Nos vestimos Dejamos la habitación Y fuimos a la mansión Yo quiero encontrar El cadáver Alguien ha muerto ya Yo quiero encontrarlo Vale Volvió a llamar A la puerta del estudio Pero no hubo respuesta Seguía durmiendo Y ella no podría despertarle Si decía algo así Y volvía abajo Eva se reiría Y estaría muy triunfante Y aunque no se lo dijera a Eva El problema era Que durante esa conferencia Familiar anual Padre se había quedado Encerrado todo el día de ayer Y todavía no había ido A saludar a los invitados Aun siendo el líder De la familia No, especialmente por ello No debía evitar Hacer una aparición Me pregunto si podré convencerle Natsuki se preparó Y usando la llave Que le había dado Genji Abrió la puerta Aunque estaba lista Para el dulce olor Que parecía comerse El interior de su cerebro A través de la pequeña grieta De la puerta No pudo evitar Hacer una mueca Pensando que tal vez Él siguiera durmiendo Natsuki entró en la habitación Silenciosamente Si está muerto Él ahora Oh, no No está muerto Era muy sospechoso Lo de la llave Pero ya fue Sí, lo que pasa es que Lleva una camisa roja Y creo que Butler No lleva una camisa roja Cuando lo hizo Kinso Ya despierto Estaba mirando por la ventana Así que estaba despierto Buenos días ¿Cómo has entrado? Kinso habló todavía Dándole la espalda Su voz no era dura Sino calmada Y Natsuki recobró algo De confianza Sin embargo Aunque estaba despierto Estaba de suficientemente Mal humor Como para ignorar El sonido De cuando llamó a la puerta Natsuki no fue capaz De relajar la tensión Me sentarás disculpas Se lo pedí a Genji-san Y me permitió usar La llave del estudio Oh Genji hizo eso Si mi buen amigo Pensó que era tan importante No tengo más opción Que escuchar Entonces ¿A qué has venido? Sí El desayuno estará listo pronto Y apreciaría mucho Que se uniera a nosotros Comeré aquí Tráelo aquí como siempre Pero padre Es la conferencia familiar anual Por favor Déjeles al menos Ver tu rostro Vuelve abajo Me estás pidiendo Que me una a la discusión De cómo atacarán Y esparcirán mi herencia Qué estupidez Pueden seguir hablando Sobre esas cosas Tanto como quieran Sin mí Si llamas a eso Conferencia familiar No es tan importante Como para que No abandonar la habitación Por ella Estoy ocupado No me molestes Con estas últimas palabras Llegó la amenaza De que cualquier otra pregunta Sería inútil Natsuki se dio cuenta De que seguir haciendo ruegos Haría que su ira Cayera sobre ella Sería molesto Escuchar a Eva decir sarcásticamente Que no había podido Convencerle después de todo Pero no había nada Que pudiera hacer Eso sí Comprendo Estoy segura De que todos lamentarán Oírlo Pero se lo diré Natsuki decidió rendirse Haciendo una reverencia Silenciosamente Intentó salir de la habitación Antes de que el inestable Carácter de Kinso explotara Yo le habría dicho Que sus nietos Quieren verlo Aunque sea verdad Que no los respeta demasiado Quizás tendría Más ganas de verlos Que a sus hijos buitres Sabéis Mientras lo hacía Kinso habló a Natsuki Comparado con el Kinso de siempre Su voz era calmada y amable Como si viniera de otra persona Natsuki ¿Ha pasado mucho tiempo Desde que te casaste Y entraste en la familia Ushiromiya? Sí Ha pasado mucho tiempo Desde que llevo este apellido ¿Echas de menos Tu anterior familia? No El matrimonio significó Olvidar la familia De tus progenitores Joder Que chungo Espero que No se lo tome así Demasiada gente Soy Ushiromiya Natsuki La familia en la que regreso Y la familia de la que estoy orgullosa Son ambas la familia Ushiromiya Definitivamente No era una exageración Natsuki había estado así de decidida Cuando adoptó el apellido Ushiromiya Por eso la entristeció tanto Que a pesar de todos Sus infructuosos esfuerzos No fuese aceptada por su marido Ni por su marido Si Krauss fuera una mujer Y tú fueras su marido No No diré algo así Uy Iba a decir que habría estado orgulloso ¿Qué quiero decir con eso? Padre Natsuki estaba sorprendida Si Kinso había dicho eso En sentido literal Para la Natsuki de este momento Esas palabras serían más que suficiente Para arreglar todo lo que había sufrido Hasta ese punto Olvídalo Son solo los disparates De un anciano Kinso volvió a darle la espalda Le había dicho al que lo olvidara Pero Natsuki no pudo evitar Sentir un calor en su corazón Padre Aunque yo Natsuki No esté relacionada contigo por sangre Sigo siendo tu hija El honor y la gloria de la familia Ushiromiya Y todo lo que te queda Yo Natsuki te demostraré Que puedo protegerlo No estás cualificada Para llevar el águila de un ala Sin embargo El águila de un ala Está grabada en tu corazón En ese caso Eres claramente mi familiar Con Sanguínea Una persona que heredará la gloria De la familia Ushiromiya Algunos se burlarán Porque no hay un águila en tus ropas Sin embargo Esto es algo A lo que debías prestar No es algo A lo que debías prestar atención Solo aquellos Que llevan el águila En sus corazones Son mis auténticos familiares Con Sanguíneos Creo que es un honor Natsuki hizo una reverencia En silencio Y salió de la habitación Ah, el momento adecuado Como está padre Tarda bastante Que vine a comprobarlo ¿Sabes? Cuando Natsuki dejó el estudio Vio a Eva subiendo las escaleras Y sus miradas se encontraron Eva, pensando que Natsuki Saldría a regañadientes Tras no poder convencer a Kinso Sonreía de forma desagradable Sin embargo Tal y como estaba ahora mismo Una sonrisa tan frívola No molestaría a Natsuki No se le permitía Llevar el emblema En sus ropas Pero sí se le permitía Llevarlo en el corazón Así que habló Con calma y claridad Y con la confianza De alguien que protegería La gloria De la familia Ushiromiya Padre dijo Que no se uniría A la conferencia familiar Dice que no tiene Ningún interés En un tema tan burdo No estoy seguro De que dijo algo así Si no pudiste persuadir A padre Dilo francamente Lamentablemente Estoy empezando A comprender Los lamentos de padre ¿Qué quieres decir con eso? Natsuki no respondió Tal y como Kinso Había hecho antes Le dio la espalda a Eva Mientras bajaba las escaleras ¡Ahí Natsuki! En realidad No te tiene que importar Si tú no le das importancia No tiene poder aquí Eva se dio cuenta De que se estaba burlando De ella Y que algo había ocurrido Para levantar la confianza De Natsuki Aún así No se atrevió A arriesgarse A sufrir la ira de Kinso Sin atreverse Ni a llamar a la puerta Solo pudo arañar el aire En frente de esta Chasquear la lengua Y seguir a Natsuki ¿Entonces estaban Nisan y los demás ahí dentro? ¿Te habló padre de ellos? No tuve oportunidad De preguntar Pero no estaban en el estudio Es imposible Que padre los dejara entrar Porque es una conversación Tan insignificante Así que Por una conversación Tan insignificante Así que no hay forma De que sepa dónde fueron Vamos abajo Y esperemos que los sirvientes Acaben su búsqueda Tal vez el desayuno Llegue tarde Pero te apetece algo de té Eva-san Eso estaría bien Eva no pudo esconder Su confusión Ante el gran cambio En la apariencia de Natsuki Actuaba con tanta arrogancia Y aunque Eva odiaba admitirlo Tenía hasta un cierto aire De dignidad Incapaz de encontrar problemas Con nada Solo pudo seguir A Natsuki al salón Cuando entraron al salón No solo Hideyoshi Sino también Los cuatro niños y Nanjo Se habían reunido allí Genji Que estaba hablando Con Hideyoshi Informó de la situación actual Cuando se dio cuenta De que Natsuki había vuelto Todavía no han encontrado A mi marido Ni los demás No, mis disculpas Además Komasawa ha empezado A preparar el desayuno Va a hacer caballa Dice que no le llevará Mucho tiempo Según el reloj Ya pasaban de las ocho Las ocho debería haber sido La hora de empezar el desayuno Normalmente Pasar ese tiempo Limite era una desgracia Para el anfitrión Kanon está buscando En el exterior Además Nadie ha visto a Shannon ¿Incluso Shannon? ¿En serio? ¿Cuánta gente necesita A mi marido Para acompañarle Cuando quiere ir de paseo? ¿Cuánta gente Está en paradero desconocido? Ahora que el número Había crecido tanto Empezaba a resultar Realmente desagradable Como si les hubieran Dejado fuera De algo interesante Al menos Parecía que los niños No, más bien María Se sentían de igual forma Estaba indignada Con su estómago gruñendo Como si su madre Y los demás Lo hubieran dejado sola Para ir a comer Algo delicioso sin ella Intentando animarla un poco Los otros jóvenes Estaban pasando Diversos canales de televisión Intentando encontrar Un programa Que pudiese interesar a María Nancho estaba sentado En el sofá Observando felizmente A los niños Mientras leía un libro Seguramente Era un libro sobre ajedrez Sí, pues porque Es monotemático El ruido de pasos Se acercaba a ellos Con un intenso golpeteo Era solo un par Así que no se dieron cuenta Antes de ver su origen Así que se dieron cuenta Antes de ver su origen De que no eran Krauss Y los demás Y los demás Señora, discúlpeme A juzgar por tu apariencia Todavía no he podido encontrarles Mis disculpas Aún nada Ya es suficiente Has dejado Has trabajado bastante No sabía dónde estaban Pero había de estar En algún lugar de esa isla Habían de estar En algún lugar de esa isla No se habían llevado Nada a la boca Desde la noche anterior Por lo que sus estómagos Debían estar gruñendo Seguramente entrarían Tranquilamente En cualquier momento Natsuhi estaba estupefacta Y había empezado a pensar Que no había ninguna urgencia De buscarles Ir a la cocina A preparar algo de té Para los invitados Gracias a ambos Por vuestro duro trabajo Tan temprano por la mañana Natsuhi actuando Como si la bajada de tensión Le hubiera causado de nuevo Un ataque de dolor de cabeza Se fue al salón Se fue del salón Kanon intentó llamarla Pero Natsuhi se fue con rapidez ¿Qué ocurre? ¿Había algo más? Sí No pude encontrar a su marido Ni a nadie más Pero Kanon parecía evasivo No sabía dónde estaban Pero tal vez había encontrado Algo que guardara Alguna relación con ello ¿Tú crees, Nadarrador? ¿Tú crees? Cuando Eva y Hideyoshi Se percataron de esto Se acercaron Tal vez Kanon Se había dado cuenta De que había algo extraño ¿Qué ocurre, Kanon? ¿Has encontrado Krauss, Nissan y los demás? De hecho Había algo extraño En el almacén Del Jardín de Rosas Había algo extraño ¿Qué quieres decir con eso? Era ¿Cómo puedo explicarlo? Kanon volvió a dudar No estaba hablando Como uno esperaría Del valeroso Kanon de siempre Eva y Hideyoshi Observaron dudosamente Su apariencia ¿Qué quieres decir? No están en el almacén, ¿verdad? No, voy a mirar El interior ahora mismo Solo he vuelto Para recoger la llave Pero ¿Sangre saliendo Debajo de la puerta? No, no entiendo Pero parece que no habrá problemas Si simplemente investigamos El interior ¿Dónde está la llave De ese almacén? Está en la habitación De sirvientes Iré a inspeccionar El almacén ahora mismo Kanon salió corriendo A la habitación De sirvientes Y volvió con la llave Genji se fue del salón Diciendo que iría a inspeccionarlo Pero Eva y Hideyoshi Le siguieron ¿Qué era este algo extraño En el almacén Que había hecho dudar Al valeroso Kanon? Seguía lloviendo A cántaros en el exterior Pero su curiosidad Sobre este algo De Kanon Era demasiado fuerte Mientras los jóvenes Montaban un gran escándalo Viendo la televisión Kanon y los demás Corrieron a la entrada Kanon tenía poca fuerza Me acabo de acordar ahora Que Kanon Están hablando De lo valeroso que es Y yo tenía la imagen De que no Y era ¿Por qué? Y entonces me he acordado De que hubo una escena En la que estaba En plan delicadito Que no podía levantar O al menos Le parecía sorprendente Que Butler pudiese levantar Los sacos aquellos De no me acuerdo Si era tierra O abono O algo así ¿Será que alguien Le ha dado alguna orden Mediante la cual En algún momento Va a tener que levantar Algo pesado Y en ese momento Pensó Ay pues no sé si voy a poder O eso se lo recordó O algo así Intentemos mantenerlo en mente Seguro que se me han olvidado La mitad de cosas Que he intentado mantener en mente ya Pero lo intentaremos Mientras los jóvenes Montaban un gran escándalo Viendo la televisión Kanon y los demás Corrieron a la entrada El almacén del jardín de rosas Pues para estar destruidos Están preciosas El almacén del jardín de rosas Era un lugar Que almacenaba Diversas herramientas Usadas en el jardín Claramente No era un edificio bello Por su apariencia Había sido escondido En un rincón del jardín Kanon, Genji, Eva Y Hideyoshi Atravesaron el jardín de rosas Sujetando el paraguas Entraron en un pequeño camino Justo al lado del jardín de rosas Que normalmente estaba prohibido Para los que observaban el jardín Y solo era usado Para quienes lo mantenían Mientras corrían también por allí Vieron la parte frontal del almacén A ver, a ver ¿Qué hay? ¿Qué es lo que sorprendió? En principio no hay nada extraño ¿No? O igual que nunca se cierra Esa pantalla O algo así Era un almacén muy viejo Y comparado con la perfecta belleza Del jardín de rosas Era bastante raído Era fácil entender Porque se había construido En un lugar tan difícil de ver ¿Por qué no lo construyeron bonito? Y ya está Eva y Hideyoshi Llegaron al almacén Mucho después que Kanon y Genji Realmente son rápidos Mi corazón está puesto a explotar No sabía que hubiera un almacén por aquí ¿Qué es eso? Cuando Eva vio donde señalaba Kanon Se quedó sin palabras Al darse cuenta Hideyoshi miró en la misma dirección Y se quedó demasiado sorprendido Para hablar La entrada al almacén Era una especie de póstigo Y allí Todos se dieron cuenta repentinamente De por qué Kanon No podía encontrar palabras Para describir lo que estaban viendo En el postigo Que estaba totalmente mugriento Por estar expuesto Durante tanto tiempo al viento Y la lluvia Pegado sobre él Había algo de color rojo oscuro Que parecía un extraño Líquido ¿Mucosidad? O tal vez alguna pintura pegajosa Una indescriptible Y escalofriante figura dibujada Con alguna clase de espantosa sustancia Estaba en el postigo La lluvia había hecho La había hecho gotear Como sangre fresca Derramándose De una herida abierta No había palabras Que pudieran describirlo Alguna clase de símbolo Estaba dibujado Sí Una especie de Cruz griega No La cruz griega Puede ampliarse En las puntas O tiene que ser exacta No lo sé Con una espantosa sustancia Que se suponía Que debía parecerse a la sangre Y en una forma Que se suponía Que debía sugerir Algo siniestro Había dos círculos dibujados Y en su interior Un diseño que parecía una cruz Las cuatro puntas De la cruz Estaban ampliamente exageradas Y parecía alguna clase De emblema europeo En las grietas Entre estas formas Escritos unos Muy cerca de otros Había unos extraños caracteres O tal vez símbolos ¿Qué garabato tan vulgar? ¿Podría ser uno de esos? Uno de esos círculos mágicos Usados en ceremonias demoníacas Era de esperar Que Hideyoshi dijese algo así De esa espantosa forma Dibujada en una sustancia Chorreante de color rojo oscuro ¿Cuándo fue hecho? La noche pasada Vine aquí antes de que empezara a llover Pero no había nada dibujado Debemos hacer algo Antes de que alguien más lo vea Si alguien lo viera Les causaría un gran malestar Cierto Puede que no sea más que un almacén Pero no quiero dejar un garabato Tan desagradable Ni un solo segundo Hay algo de pintura en el almacén Pintemos sobre ello Temporalmente Como medida de emergencia Y repintémoslo algún día En el que el tiempo sea algo mejor Genji recordó Que acababa de ver otro garabato Y que habría sido hecho Con una extraña sustancia De color rojo oscuro Exactamente como esa Debía ser Cierto Lo había visto en la puerta De la habitación de Natsugi Kanon-kun Eliminamos este garabato Con rapidez Y volvamos De acuerdo Aunque es solo un almacén Es muy irritante Ver un grafiti En el hogar donde me crié Sí Me encargaré de ello de inmediato Kanon se agachó Enfrente del postigo Y lo abrió Tras esto Lo subió con toda su fuerza Hubo un bullicioso sonido Y la espeluznante forma Del postigo Empezó a ser absorbida Por la parte superior Mientras se alzaba Al menos durante un rato Esa señal de mala suerte Había desaparecido de su vista Y todos soltaron Un suspiro de alivio Gracias a un programa infantil Que se habían encontrado Que habían encontrado María se sentía mucho mejor Butler y Jessica Se rían de dicho programa Continuamente Riendo socarronamente George disfrutaba Del programa con María O sea Jessica y Butler Son yo Cuando salen los programas Para niños Nanjo estaba sentado Solo en el sofá Pasando el rato Inmerso en una silenciosa lectura Escucharon pisadas apresuradas Provenientes del pasillo Eran las de una única persona Entonces no era el grupo De cuatro que acababa de irse Genji era quien había vuelto Era muy extraño Que Genji Quien consideraba la falta de aliento Una violación de las reglas De un sirviente Estuviese jadeando De esa forma Seguramente había venido Corriendo del exterior De la mansión Sus hombros estaban empapados Y no tenía su apariencia Elegante de siempre Cuando vio que Nanjo Lo observaba Genji hizo una pequeña Silenciosa reverencia Y se acercó a él Con rapidez Doctor Nanjo Mis disculpas Por favor acompáñeme rápido Vale Para determinar Si se puede salvar Pero probablemente Para saber la hora de la muerte Un segundo Rica, rica agüita Para mi gargantita ¿Qué ha pasado? Después de que Genji Le susurrara algo al oído El color de la cara de Nanjo cambió Se levantó del sofá Intentando no llamar la atención De los jóvenes Que seguían inmersos En la televisión Y los dos se fueron rápidamente Del salón Amortiguando sus pisadas Justo cuando estaban A punto de salir del salón Se encontraron con Natsugi Que empujaba un carro Con un juego de té Genji les usurró algo al oído Y también la cara de Natsugi Cambió de color horrorizada Dejando el carro donde estaba Los tres se fueron corriendo A la entrada George les vio por la ventana Mientras corrían Por el jardín de rosas ¿Qué es eso? Genji-san y el doctor Nanjo Y esa es Natsugi Obasan, ¿no? ¿Qué ocurre, Niki? Puede que haya ocurrido algo Parecían realmente nerviosos También Jessica y María Se dieron cuenta De que ocurría algo Al ver que Eva Hideyoshi y Nanjo No estaban en sus asientos Y porque el carro Con el juego de té intacto Había sido abandonado En la entrada del salón ¿Y si ha habido algún accidente? Vamos a ver No es divertido Si somos los únicos Que nos quedamos, ¿verdad? ¿Quieres ver un accidente? Por algún motivo Lo que acababa de decir Butler Sonó extremadamente indiscreto Pero estaban algo inseguros Y preocupados Tras ver a los adultos Correr por la lluvia Sin preocuparse por las apariencias Vamos a ver, ¿no? Me preocupa que haya ocurrido algo Las inseguras palabras de Jessica Hablaban por todos ellos Ey, María ¿Vienes tú también? ¿O te quedarás viendo la televisión? María, quiero ver televisión Entonces iremos los demás María-chan Volveremos enseguida Quédate aquí viendo la televisión Vale Si alguien le ha dado órdenes a María Para hacer ciertas cosas En ciertos momentos Debería poder Dado que tiene la memoria Para hacerlo Y ahora la hemos dejado sola Así que Tengamos bien presente La posibilidad De que María Puede estar moviendo cosas por ahí No creo que ella sea una asesina Pero podría estar colaborando Sin quererlo con el asesino Para cuando los jóvenes salieron al exterior Habían perdido de vista A los adultos Que habían ido antes con ellos Pero parecía que Jessica Tenía una buena noción De hacia qué dirección Se habían dirigido Siguiendo a Jessica Corrimos por el jardín de rosas Empapado por la lluvia Parecía que el viento Se había intensificado Sonó el malicioso sonido De un trueno Como la noche anterior Parecía que algo espeluznante Había rodeado la isla E intentaba impedir Que siguiéramos adelante Jessica ¿Hay algo en esta dirección? Estoy totalmente segura De que hay un almacén Para herramientas de jardinería O algo así ¿Qué rayos podrían hacer En un lugar así? Tal y como había dicho Jessica Empezaron a ver un almacén al frente También los adultos Estaban por allí El póstigo del almacén Estaba abierto Y parecía que varios de los adultos Estuvieran buscando algo Por algún motivo Solo Natsuhi Estaba fuera del almacén Sin siquiera un paraguas Estaba sujetándose la cabeza Dándoles la espalda Genji, Nanjo y Natsuhi Que acababan de irse Y ya que... Que acababan de irse Ya que Kanon, Eva y Hideyoshi Que se habían ido antes También estaban allí Parecía una gran reunión Pero no había ningún signo de actividad Cuando Natsuhi se dio cuenta De que los jóvenes habían venido Una expresión terrible Acudió a su cara Y corrió hacia ellos Con ambos brazos extendidos ¡No os acercáis! ¡Volvete a la mansión! A pesar de... No, exactamente por eso Los jóvenes vieron la escena De la que Natsuhi intentaba alejarles El almacén Con el postigo abierto De par en par Estaba iluminado Por una parpadeante luz fluorescente Y allí Sonó el desgarrador chillido De Jessica Pero solo porque El grito de Jessica Había sido el más ruidoso Exactamente lo mismo Que había salido de las bo... Ruidoso Exactamente lo mismo Había salido de las bocas De Butler y George Eva, como Natsuhi Extendió los brazos Y gritó a los jóvenes Con expresión terrible ¡George! ¡Me lo venció con los demás! ¡Rápido! ¡Ahora mismo! Cuando Natsuhi había extendido los brazos Pensó que simplemente Quería evitar que siguiéramos avanzando Pero ese no era el motivo Por el que Eva Estuviera extendiendo los brazos Intentaba esconder Esa horrible escena De los jóvenes Era su corazón de madre Tratando de proteger Los ojos y corazones De nosotros los niños Intentando bloquear Nuestra visión De la terrible escena Al menos con uno de sus brazos ¿Es esto alguna clase de broma? ¿Lo es? He visto esa clase de escena barata Con demasiada frecuencia En manga, televisión, anime y películas La he visto una y otra vez Esto es simplemente Simplemente ver aparecer en la vida real Algo que había visto muchas veces En algunas películas sensacionales ¿Verdad? Solo eso no debería Ah, pero ese traje Es el del viejo bastardo, ¿no? Ya lo entiendo Entonces ese es Kraus Oji-san Y Kirie-san Y Rosa-san ¡Oh! ¿Están todos los padres muertos? ¡No debes, Jessica! ¡No debes entrar! ¡No debes mirar! ¡No debes! ¡No debes! ¡Ah! Al rigor Mortis Ya ha invadido totalmente los cuerpos Diría que al menos seis horas han pasado tras sus muertes Mirando la zona dañada Diría que los daños fueron producidos tras sus muertes No, debo tener cuidado con lo que digo No soy un médico especializado en eso Una autopsia está fuera de mierda de experiencia ¿Qué quieres decir con eso? ¿Matarlo no era suficiente? ¿Tuvieron que hacer también algo así? ¡El demonio! ¡Esto se habla del demonio! Natsuki Ova-san sujetó a Jessica en sus brazos Y Eva Ova-san sujetó a George a Niki Por lo que yo era el único que pudo acercarse a la entrada del almacén Ojalá hubiera habido también alguien para sujetarme No habría tenido que grabar esta terrible y malvada escena en mis ojos No, no es eso No es que no haya nadie para sujetarme Las personas que deberían hacerlo Están aquí mismo, ¿verdad? Un cortacésped con cuchillas de más Una hoz para la hierba y un martillo Una sierra y varias herramientas de construcción Macetas con plantas atiladas y bolsas de fertilizante Y tratados de la misma forma Los cadáveres de varias personas habían sido dejados para descansar en el lugar No, habían sido arrojados allí Estaba practicando con las bolsas de fertilizante Para ver si podría mover bien los cuerpos Los ha traído Kanon Puede reconocerles por sus ropas El viejo bastardo Ikiri-san Krauso-ji-san y Rosa Ova-san Masayago-da-san y... ¿Todavía hay más? ¿Cuánta gente ha muerto? No puede ser en serio Ni siquiera puedo contarlos con una mano ¡Maldita sea! No sabía si había sido con una de esas herramientas de jardinería Que si se usaran para un propósito diferente al adecuado Podrían ser blandidas con brutalidad O si se había usado alguna terrible herramienta específica para esto De todos modos Todos los cuerpos que se habían dejado en el lugar Habían recibido un macabro maquillaje No era maquillaje Era más como... Si hubieran arado sobre sus caras Sus caras estaban destrozadas Con una expresión que una persona normal no podría hacer tras la muerte No podía distinguir dónde estaban los ojos y la nariz Pero podía ver sus bocas Porque estaban totalmente abiertas Y con las crestas de sus dientes a la vista Pero con dientes del frente Los dientes del frente no estaban Incluso la mejilla que debía haberlo descubierto estaba totalmente arrancada y expuesta Incluso como un hombre Pensar que lo que me preocupaba tanto era solo un estilizado maquillaje Fue totalmente inútil ¡Papá! Siempre pensé que irías al infierno Pero no de esta forma, ¿verdad? No eras tan desgraciado como para tener que sufrir de forma tan brutal Incluso Kirie-san No te dije que debías dejar de salir con este tipo Incluso tú No había razón alguna para que también tú pasaras por esto, ¿verdad? ¡No tienen cara! ¡No tienen cara! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No deberías seguir mirando! Dudo que tus padres hubieran querido que les vieras de esta forma Por el bien de tu madre y tu padre ¡No deberías seguir mirando! Se supone que la gente muerta debe tener caras que hagan parecer que están durmiendo pacíficamente, ¿no? ¡Pero no tienen cara! ¡Mi padre y Kirie-san no tienen cara! ¡Ni siquiera sé qué expresión tenían cuando perdieron la vida! ¿Qué me ocurre? Tendré que ver estas caras aplastadas como si fueran monstruos Siempre que recuerda a papá y a los demás ¡Simplemente genial! ¡No quiero ni recordar esa cara paparrona del viejo bastardo! ¡Esto es genial! ¡Genial! Pero ¿por qué también la cara de Kirie-san? ¡Kirie-san no era una bastarda! A veces me hartaba un poco de ella, pero... ¡Era genial como una hermana mayor! ¡Y ahora! ¡Y ahora esto! ¡No! ¡Al menos Kraus o Ji-san está mejor, ¿verdad? ¡No es toda su cara! ¡Sólo es la mitad! ¡Al menos sigue teniendo la mitad de su cara, ¿verdad? ¡Es bastante mejor! ¡Es bastante mejor! ¡No! Intentando acallar mis imprudentes palabras, Jessica intentó llenar sus oídos con el sonido de su propio grito ¡Déjalo, Battler-kun! ¡Sólo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Aniki! 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 Sin preocuparme por edad e imagen, caí de rodillas abrazando la cintura de Niki llorando Era como si estuviera llorando por todos los que estaban allí Representando los sentimientos de todo el mundo, grité una y otra vez Pobrecito Pues han muerto muchos muy seguidos Pensé que iban a irlos teniendo en cuenta que era un juego tan largo, ¿no? No pensé que fuese a morir tanta gente de una sola vez La verdad es que esto va a dificultar Saber bien qué pasó Porque claro, tanta gente involucrada Padre Los muertos Los que yacen allí son Kraus Oji-san, Rudolf Oji-san, Kiri Ova-san, Rosoba-san, Gohda-san y Gohda-san ¿Cinco personas? Vale, pero si les han destrozado totalmente la cara, podrían no ser ellos ¿Sabéis? No sería imposible que estuviese ya preparado de antes el tener otro cadáver por aquí o lo que fuera Así que eso Y Shannon quizás el tema del anillo, que no lo tenga o que si lo tenga, no sé Ah, Shannon no estaba aquí, ¿o sí? No, no, Shannon no está Shannon también había desaparecido, pero no está Igual sospechan de ella ahora, ¿no? Pero al menos no ha muerto aún No Hay seis personas Hay... Hay otra persona El cadáver que Hideyoshi observaba estaba escondido en la sombra de una montaña de objetos diversos En un punto ciego para George, que estaba en la entrada Así que George no podía saber a quién pertenecía el cadáver Por tanto, se maldijo a sí mismo Se maldijo a sí mismo por pensar siempre en lo peor Entonces... Yaciendo bajo los pies de padre está... Shannon, ¿verdad? Sí Es Shannon-chan George se quedó en completo silencio Se sacudió levemente con su labio inferior temblando Quería correr con su amada, gritando y llorando Pero antes de correr precipitadamente hacia ella Reunió toda su fuerza y le preguntó a su padre ¿Está Shannon? Igual que... ¿Krauso-ji-san y los demás? Hideyoshi comprendió el significado de estas palabras Por lo que no pudo responder a George No, pensó que tal y como estaba George ahora mismo Esta era la única respuesta sincera y cariñosa que podía darle Cuando George preguntó si estaba igual que los demás Quería decidir... Joder... Juego... Decir si el cadáver estaba como el del resto Ya que Hideyoshi no lo había negado Significaba que el cadáver estaba igual de horrendo ¿Puedo mirar a Shannon? No No puedes ¿Por qué? Después de todo No volveré a ver la cara de Shannon, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo ver Su última expresión? ¿Ayer fue la última vez que viste a Shannon-chan? Sí Ya veo Cuando te fuiste ¿Qué clase de expresión tenía ella? Una sonrisa Era una magnífica sonrisa Tras recibir el anillo Ella estaba desconcertada a pesar de que su corazón debía estar decidido Y se avergonzó Y se escapó porque era demasiado tímida para mostrar ese rostro Esa expresión revivió en la memoria de George Ya veo Entonces, seguro que Shannon-chan habría querido dejarte con esa sonrisa Hideyoshi miró el cadáver de Shannon Yaciendo ante sus pies Como los otros cadáveres estaban en un estado tan horrible Que cualquiera que lo viese quedaría cubrirse los ojos La mitad de la cara estaba destrozada Y quedaba poco más que la mitad de su rostro Si la otra mitad empapada en sangre hubiera sido limpiada Su graciosa sonrisa podría haber asomado Solo la mitad Sin pensar, Hideyoshi se dio una palmada en los ojos Qué cruel Aunque estaba destrozada Si toda la cara hubiese sido aplastada Tal vez habría podido engañar al corazón de George Diciendo que era alguien con la vestimenta de Shannon Sin embargo, quedaba la mitad de la cara Eso fue lo que pensé yo con los padres de Butler Humillaba de tal forma al cadáver Y también dejaba claro que no era ni más ni menos que Shannon Qué inhumano Qué injusto Haciendo todo lo posible por grabar la imagen de la otra mitad del rostro de Shannon en sus ojos Estaba Cannon Cannon no estaba llorando Algunas lágrimas habían asomado sus ojos Pero no se habían derramado Pero eso no significaba que no estuviera tan triste como los demás Perder a Shannon con quien había vivido en el mismo orfanato A quien había querido como una hermana Debía ser lo mismo que perder a un familiar de sangre George Seguro que Shannon-chan Te estaría agradecida Si no la vieras en un estado tan lamentable Estoy seguro De que agradecería que te mantuvieras fuerte Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo, padre Lo entiendo George se apoyó en el muro exterior del almacén Hundiéndose al no poder hacer nada Padre Tengo una petición ¿Qué es? Me gustaría que miraras por mí En el dedo de Shannon ¿Hay algún anillo? ¿Un anillo? Déjame ver Hidiyoshi se agachó En ese momento Canon señaló en silencio Una de las manos de Shannon Sí Sí que lo hay Acabas de destrozarlo Aunque igual lo hubiera destrozado más lo otro Pero... Es un anillo de diamante Esto debe tener un precio muy alto ¿Y? ¿En qué mano? ¿En qué dedo está? El dedo anular De su mano izquierda Esa es la mano y dedo De la proposición de matrimonio Ya veo ¿Estaba Shannon-chan comprometida? George ¡George! No puede ser que... ¡Eva! ¡Eso no importa ahora mismo! ¡Un hombre hizo una promesa de por vida a Shannon-chan! ¡Un hombre le prometió felicidad de por vida! ¡Que podría estar mal aquí! Si un hombre te diga eso Es el sueño de una mujer, ¿verdad? No sé cuándo recibió este anillo Tampoco sé quién se lo dio Sin embargo Sea como sea Shannon-chan recibió el anillo Y Lo aceptó y lo puso en su dedo anular de la mano izquierda Seguro que el hombre que se lo dio Para la mayoría de los que estaban allí Hideyoshi estaba simplemente trastornado Por la extraordinaria situación Y soltaba cosas extrañas Pero Para los que conocían la verdad sobre la relación entre Shannon y George Todo lo que dijo tenía sentido Ya veo Gracias ¿Padre? George se levantó Restos de lágrimas seguían cubriendo su cara Pero su rostro había recuperado su calma habitual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Battler-kun! ¡Battler-kun! ¡Jessica-chan! ¡Si nos quedamos aquí más tiempo, estorbaremos a los adultos! ¡Tenés razón! Jessica Himoteoi le mostró su rostro a su madre Que la había estado sujetando todo ese tiempo Intentando decirle que ya estaba bien Cuando volvió a mirar a George Ella había recuperado su expresión de siempre Aunque aún no podía sonreír ¡Battler! ¡No te desalientes! Butler seguía agachado ante los cadáveres de sus padres Lo siento Me calmaré cuando haya llorado un poco más Papá bastardo Apuesto a que te estás riendo de mí Yo que siempre hablaba mierda sobre ti Y después lloro como bebé solo porque has muerto Me rindo Supongo que recibí el gen que te hace llorar cuando tus padres mueren La cara de Butler seguía roja por el llanto Pero aunque fuera una sonrisa amarga Al menos se había recuperado lo suficiente para fingir una sonrisa ¡Kanon! ¿Tampoco tú debes quedarte aquí más tiempo? ¡Lleva a los jóvenes a la mansión! Natsuhi incapaz de entrar en el almacén Había estado bajo la lluvia todo el tiempo Tal vez tenía su propia forma de lamentarse Diferente a la de Butler Se dio cuenta de que tenía que hacerse responsable Ahora que su marido había muerto Por eso le dio a Kanon esta orden ¡Ay! ¡Sí! ¡Señora! Kanon se levantó en silencio y volvió a mirarla Su cara estaba totalmente pálida Como si su propio corazón hubiera muerto con Shannon No había vida en su rostro En un día normal Si le hubieran dicho que guiaran los jóvenes por el Jardín de Rosas Habría liderado el grupo y habría hecho de guía Pero ahora No había distinción entre Kanon y los jóvenes Solo eran niños de edades similares Con las heridas de haber perdido a alguien cercano Natsuki ordenó a Genji que comprobará que los jóvenes volvían Genji ¡Contacto ahora mismo con la policía! No creo que puedan venir hasta que pase el tifón Pero deberían poder decirnos qué hacer Entendido Hay una radio de emergencia Así que la usaré para contactar con ellos Cuando escuchó esto Natsuki se acordó Cierto Los teléfonos no funcionaban, ¿verdad? Sin embargo Ya que habían asumido que podría haber un problema con el teléfono En esta isla de isla se habían instalado una radio Como sea, contactemos con la policía y recibamos instrucciones Lo demás puede esperar Doctor Nanjo ¿Hay algo más que puedo hacer aquí? Desafortunadamente no puedo hacer nada Entiendo Genji, ¿te importaría cubrir sus caras con algo? Exponerlas de esta forma es también humillante para ellos Genji levantó varias toallas secas del interior del almacén Cuando Eva le detuvo con voz aguda Cuando Eva le detuvo con voz aguda Espera un momento Detente Es la escena de un crimen, ¿verdad? No podemos perturbarla En nuestra confusión la hemos llenado de pisadas llenas de barro Lo cual probablemente estorbe la investigación policial, ¿verdad? Natsuki miró a Eva ofendida Hablando con objetividad, ella tenía razón Aún así, miró a Eva como acusándola de impedir concederles a los trágicos cadáveres Que tanto habían sido humillados incluso tras la muerte La simple amabilidad de cubrirles las caras Sin embargo, Eva había hablado de forma calmada y correcta Este horrible estado claramente no era un accidente Era un crimen Alguien los había matado Era un caso de asesinato En ese caso, debían tener cuidado con no perturbar el lugar Debían ayudar a la policía al menos en eso Para que al menos pudiesen darles una prueba Que podría ser usada para encontrar al detestable culpable Estoy de acuerdo con Eva Sanz Hasta que venga la policía Deberíamos dejar todo como está ¿Qué dice usted, señorita? Tiene razón He entendido Ciérrenlo Y por si acaso, tal vez debamos poner una cerradura diferente en el postigo ¿Una cerradura diferente? Sí Cuando llegamos aquí El postigo estaba cerrado con llave Eso quiere decir que el culpable usó la llave del postigo Para cerrarlo ¿Tiene sentido? A menos que pueda escapar por esta ventanita ¿Entonces significa eso que la llave que abre este postigo Tire las huellas dactilares del culpable? Ya no, porque le hemos tocado varios Seguro que merecía la pena dársela a la policía como prueba Pero Kanon Kun la usa a menudo para abrir esto Probablemente tenga sus huellas dactilares Además, la llave se la entregó a Genji ahora mismo Y la sujetó con las manos desnudas No parece que vaya a ser muy útil como prueba Fue un descuido por mi parte Mis disculpas Genji-san ¿Hay otras llaves para el almacén? No Solo esta Lo que significa que el culpable salió de la habitación de sirvientes con esta llave ¿Pero para qué cerraban este almacén? Porque sé que ha dicho lo de que abrir y cerrar las puertas formaba parte del día a día Pero tendría sentido que fuesen las de la mansión Y si incluyesen esta Sería muy, 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 muy raro Que no se encontrase entonces Entre las normas del día El abrir y cerrar esto Y además la llave estaba como en otro sitio No la llevaba Genji en su fajo, ¿no? No sé Lo que significa que el culpable salió de la habitación de sirvientes con esta llave Y después la devolvió a donde la había encontrado, ¿verdad? La teoría de Hideyoshi sonaba plausible Pero era muy extraña si pensabas en ello ¿Por qué deberían molestarse en devolver una llave Que habían robado? No, si lo piensas Hay algunos puntos aún más extraños Normalmente cuando un criminal esconde un cadáver Está intentando retrasar el momento en el que se encuentre para huir El lugar donde habían sido asesinados No tenía por qué ser allí Sino que era más normal pensar Que había ocurrido en cualquier otra parte de la isla Lo llevaron al almacén Y los escondieron para atrasar el descubrimiento Pero el graffiti dibujado en el póstigo Que parecía un espeluznante círculo mágico Les había indicado con elocuencia Que los cadáveres estaban escondidos allí No decía específicamente que estaban allí Pero tras la desaparición de seis personas Hacer un garabato tan inconsciente Incluso devolver la llave para abrirlo Parecía que alguien pretendía Que los cadáveres fueran descubiertos en el lugar Pues sí, sé que lo parece De todas formas, no podemos confiar en una cerradura Que el culpable ya ha abierto Si queremos proteger este lugar en el alcance del culpable Creo que deberíamos poner una nueva Creo que es una buena idea Estoy de acuerdo Genji rebuscó en el almacén Y abrió un candado nuevo que estaba dentro de una pequeña caja ¿Qué debo hacer con la llave? Ya la llevaré Tomaré la responsabilidad y se la daré a la policía Natsuhi tomó el candado de la mano de Genji Tras esto, salieron y bajaron el postigo Por tanto, los cadáveres quedaron de nuevo sellados tras el postigo Cubiertos con el macabro círculo mágico Genji se agachó en frente del postigo Para cerrar de nuevo el candado Además de la cerradura principal en el postigo A veces hay algún lugar donde puedes poner tu propia cerradura Como era el caso En medio del rugido de truenos y de lluvia El almacén se alzaba allí de forma siniestra Con su postigo cerrado todavía cubierto de una sustancia asquerosa Y parecida a la sangre Se tragó los cadáveres de los seis Para Natsuhi Poner la nueva cerradura no era principalmente Para preservar la escena del crimen para la policía Tal vez sentía que quería cerrar esa boca durante toda la eternidad Para impedir que aún más víctimas fueran tragadas Por ese espeluznante demonio Ahora, vamos todo el mundo Doctor Nanjo, muchas gracias por su trabajo Genji, rápido, contacta con la policía Contactaré con ellos tan pronto regrese Los adultos se alejaron del almacén El espantoso círculo mágico dibujado en el postigo Aún después de tragarse a los seis cadáveres Era una amenaza espeluznante Iluminada ocasionalmente por los relámpagos Pues ahí lo tenéis El primer asesinato no ha sido el primer asesinato Ha sido del primer al quinto O sexto asesinatos Eran cinco o seis Cinco Joder Vale, lo vamos a ir dejando por aquí Y en el próximo episodio Empezaremos a investigar Chao